Veamos Era eso Vale Una cosa creo que arreglada Ahora me tenéis que decir si estoy sincronizada Que me estoy poniendo muy nerviosa ya Aplaudo a la vez Está sincronizada las palmas Para bailar las sevillanas Que estoy todo estresado Farming desconectado Invitar a la compañía Para cuando entre Madre mía chicos Es que esta mañana he tocado 800 millones de cosas Del ordenador y de todo Estoy sincronizada la boca con la voz A la vez, sale a la vez La boca con el culo ¿Lo notáis que salga todo a la vez? Que me estoy estresando ya que llevo una semana Comiéndome el tarro como sincronizar O sea que no se ha arreglado Espera que voy a tocar Que dice Sparrow que no Sparrow entiende Espera que voy a tocar una cosa Di los números Espera que voy a tocar una cosa Sparrow estoy sincronizada Hola 1, 2, 3, 4, 5 Probando 7, 9 Me cago en todo lo que se menea Acabo de tocar gilipollas He puesto de retraso 200 ms Es que hay que dar con los ms Estoy de los ms Y los hspis Y los jk Y los l huevos Hasta los huevos ya Porque hay que tocar los ms Más despacio por favor Hola noches Estoy de los ms Porque claro Yo me veo un tutorial Pero es para la otra cámara Que hay del gato Que la cámara es muy impresionante Pero joder hasta que la he configurado Resulta que las cámaras del gato De última generación Tienen una desincronización De la hostia Como no utilices sus mismos Dispositivos de audio Y sabéis lo que os digo Si yo tuviera un micrófono el gato No pasaría esto Pero nunca lo tendré Porque a mí me gustan mis cascos Y nadie me quitará mis cascos Nunca jamás 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 Entonces hay que ponerle Los ms esos raros Que yo no sé ni lo que es Yo lo que veo Los tutoriales de mongolos Que me veo Y cada cámara tiene Y cada dispositivo Tiene un Depende del micro Lo que sea ¿No? El micro Como es de msi Y encima de cascos De auriculares Pues es diferente A uno De esto De manubrio Hay to gigante Entonces hay que Calcularle los ms Se sincronizarse Se sincroniza Uno Dos Tres Cuatro Me cago En todo Estaría ya Si Si Que tengo un Un jamacuco Tengo Bueno chicos Vamos a hablar De cosas importantes Vamos a hablar De dinero Que es lo más importante Aquí que promueve El mundo Y el universo ¿Os he saludado? Nos he saludado Buenas tardes A todos Chicos He saludado Antes de Cortar Que por cierto Se habrá quedado El directo A Itopocho Espérate a ver Si lo elimino Pues he estado Cambiando un montón De cosas Ya no se Ni que he tocado Ya Que dice Que dice Ya eres mil monedas Más rica Me has donado Me has donado Oye Que digo yo Que porque O que yo estoy muy Cegata O porque el juego No tiene un Algo para llevar La contabilidad De la gente Que dona A la hermandad Eso fuera coña Debería de tener Un registro De dinero Verdad Es que Si lo tiene No lo encuentro Alguien sabe Donde O si eso existe Lo que Lo que digo yo Un registro De dinero Para saber La gente Que ha donado Sabéis Porque Hemos donado Spartan Ahora Sparrow Y he donado Yo Hay tres mil Mira Hay tres mil En la Cambiar el límite No Pero es que Aquí no hay Ver 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 dinero Sabéis No hay Botón O sea Aquí cada uno Juega como le sale De los huevos Nada de tonterías Exigencias Y obligaciones Os habéis enterado No Es que no me ha dejado Escribir Más cosas Porque se me Cierran los menús Cuando le pulso La N La O Entonces Si no se puede Hacer Control C Control V Desde fuera No me se está Intentando Esta mañana El horario De conquistas Vale Esto 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 se podía mover No No puedo moverlo Porque no puedo moverlo Porque no puedo moverlo El horario De conquistas Que sea por la tarde Cero conquistas No te preocupes Que conquistaremos Esto no Esto no Es que no me deja ver El dinero De El dinero O sea No me deja ver El dinero Chicos De De la gente Bueno Pues nos hemos cambiado Somos el clan Los iluminados Porque los iluminatis Sonaba muy Como muy A secta Tenebrosa Entonces los iluminados Como a las gilipollas Que joder Carmen Que susto me has pegado Muchas gracias Rose 19 beso Rose 19 beso Rose 19 beso Rose 19 beso Evítate los emoticonos La próxima vez Vale Que no soporto A la margarita Carmen Vale Tengamos la fiesta En paz Con la margarita Desagradable Que te mando Besos Amor verdadero Carmen Nueve meses Ese es un libro Pues eso Necesito un contable Un contable Que no aparece aquí Pero yo Si te arrodillas Yo te nombro contable Necesito alguien En el chat Muy requete aburrido Que no tenga nada Que hacer Nada más que cuando le digamos Apúntale El nombre de este Que ha metido No se que Apunta a este Que ha metido No se cuanto Sabéis lo que os digo Necesito un contable Si alguien se ofrece Para ser contable Y tener una libreta Y un boli El secretario no Porque el secretario No suelta al ratón Johanan Está ahí Que parece que se lo ha pegado Con Con los tite Si tú vas a estar Por las tardes En el directo Ismagi Y me vas a Y me vas a apuntar Yo te arrodillas Y te nombro contable Ahora mismo Y Y como me acuerdo De momento Los que hemos metido dinero Pues así Llevamos la contabilidad Para saber Eh Es un Eso que quiere decir Que no quiere ser contable ¿No? Ja 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 Que me estás raideando Tú Gómez Peká Muchas gracias Por la Por la Rai Bienvenidos Chicos Buenas tardes Señora Uy lo que me ha llamado Uy lo que me ha llamado Que no te digo Ni bienvenido Ni nada Muchas gracias Por la Por la Rai Gómez Que estabais jugando Al Alasco Jugurre Pugnante Este también O que Mi segundo Mi segundo apellido Es Bárcenas Tú quieres ser contables Noches De verdad Pero Pero me tienes que apuntar Bien Luego no puedes desaparecer Con el libro De contabilidad Y sin que yo me entere De quien Quien es el que ha pagado Sabes Porque eso sería Un Un despropósito Eso sería como Ser un Bárcenas Vale Eso no puede ser Ja 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 Estabas jugando Al New World Y que tal Que tal lo lleváis Nosotros ya estamos En un servidor Por fin Que no hay colas Ni hay nada Y es como el mundo De Yuppie Aquí se vive De momento no Está muy bien Y sin colas Y está casi lleno Ya el servidor O sea Que Ismagi Y tu contable Nada No pues nada Tía Roñosa Que eres Que no quieres ser contable O que Anda si estaba aquí La misión del pescador Vamos a cobrarla Entonces Quien va a ser Quien va a ser Mi contable Tu quieres apuntar Secretario Quieres que te dé Una super agenda Tengo aquí Una super agenda Quieres Un super folio Un folio Es un poco cutre Quieres una agenda Mejor En un folio Lo vas a apuntar La contabilidad De esto Que es una cosa De esto que es una cosa Tan importante Eres un tío Perdón Madre mía No doy una hoy Rose está paneada Soy un tío Te voy a mandar besos De amor verdadero Para que me perdones Pero no le apuntes Al Sparrow primero Que es el último Que ha donado El Spartan 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 1000 Sparrow 1000 Y Rose 1000 De momento Porque hoy Estoy haciendo misiones Y voy a donar Más dinero Necesitamos Urgentemente 100.000 dineros Para conquistar Un territorio Antes de que sea Conquistado por otros Porque siendo Los gobernadores De un territorio Nosotros Aparte de que Nuestro estandarte Va a lucir Muy bonito Porque somos Muy guapos Y muy sexy Nosotros Pues que hace ilusión Y que vamos a tener Mejoras y ventajas Y movidas Vale Entonces pues Que eso Que Que necesitamos 100.000 dineros Que os pongáis todos A hacer Misiones como unos locos Vale Para ganar Dineritos Chicos Tengo un montón De misiones Para cobrar Aquí Vale Que investigue La Voy a ir A hacer esta Vale Hago una Que tengo aquí Al lado Y voy Y voy Para allá Secretario Para la ciudad Madre mía Que empanada ¿Entendéis El sistema? Si no entendéis Como funciona Os lo explico yo Porque yo Me gusta explicar Las cosas Mirad Ahora mismo Está Casi todo Sin conquistar Menos este Que ya ha sido Conquistado ¿Vale? Porque estos Han debido De juntar El dinero Más rápido Que nosotros Necesitamos 100.000 La primera vez Porque el territorio Está virgen ¿Vale? Se va al fuerte Y se reclama Por 100.000 Monedas Luego ya Una vez tomado Ya consiste En declararle La guerra Pues al clan Al clan Al clan Que tenga El territorio ¿Vale? Y ya se harían Las guerras Dos clanes O sea Dos de la alianza No se pueden declarar La guerra Entre sí No tiene ningún sentido Siempre se la declara Pues una facción A otra facción ¿Entendéis? Entonces Pues es así Como funciona Pero Para eso Necesitamos el dinero Y es complicado Joder Es complicado Conseguir los 100.000 Que la vaya apuntando En el discord Pues sí Podemos hacer Un apartado De Esto va Funciona bien El obs Podemos hacer Un apartado Que se llame Cuentas Cuentas O algo ¿No? Cuentas Cuentas del clan Asuntos Dinerales O algo así Se puede llamar Pero vamos Que es para saberlo yo Para saber Quien ha donado Y quien no Porque quien no Quien no pague dinero Pues le echamos Le echamos Fuera Y ya está Sin ningún problema Y sin ningún remordimiento Aquí o pagas O O eso Bueno Son las donaciones Porque después Yo luego voy a hacer Las retiradas Para ir a Andorra Yohanan Lo que pasa No me hagas decirlo En directo Porque lo mismo Que Pues la gente No quiere donar A ver Es que un poco De sentido común Yohanan No sé que es el tema Que todo eso Luego yo Bajo cuerda Me voy para Andorra Y me hago una casa Bueno O en los territorios Del norte Me he ido de Me he ido de la misión Y sin amenazas No quiero amenazar a nadie Pero ir pasando el cestillo Cónsules Ir pasando el cestillo Chicos Hostia Esto está de corrupción Ah vale Que tengo que cazar Me haría super ilusión Y yo creo que a vosotros También Si consiguiéramos un territorio Chicos Hay que conseguir el dinero Como sea Me haría super ilusión Tengo Mira He vendido Tengo 700 En cuanto llega a 1000 Depósito otros 1000 Vale En cuanto llega a 1000 Haría super super ilusión De A que si Me vais a decir que no Conquistar un territorio Aunque luego nos dure un cagado Porque nos declare la guerra Y Y no seamos capaces De mantenerlo Porque somos unos Turraspas Pero por lo menos Hemos tenido un territorio Sabéis Aunque eso Tardarían en quitarte El territorio Pero bueno Que Molaría un puñado Chicos A que huelen las nubes A fresas Y lacasitos De colores No No huelen Tu que opinas Ismagi A que huelen Eso que es Esta no la piedra Esa rada Como brillan No Ah Orialco Orialco Tengo que Que talar aquí O sea que Desollar Bisontes Pero no veo Ninguno Deben de estar Por aquí Por la zona Pero no veo Ningún bisonte Uy El cáñamo Está haciendo Spawn en mi cara Acaba de hacer Spawn el cáñamo Opino que huelen A pomelo A pomelo Oye pues El pomelo huele bien El pomelo Maravilloso Nivel 16 Que soy Ya En serio He puesto la cámara Encima de Del nivel Como es posible Eso Vaya Me lo iba a decir Ahora si se ve No Había puesto La cámara Encima Del Del nivel Ayer Porque no lo cuadre Bien Pero se ve Y se ve Y se escucha Mejor que ayer No Porque yo he estado Tocando No toques Para que tocas Esta mañana Loren Mendy Que sepas Que te hemos estado Esperando Eres un tío Roñoso Que lo sepas Porque hemos estado Toda la santa mañana Hasta las 2 de la tarde En directo En el discord Esperando a que entrases Matando bichos Toda la mañana Y digo Voy a emitir Emitir en directo Que el Loren Mendy Seguro que se aburre Vale Y la Carmen Estaba Que la Carmen La tengo como vista De hoy Ya El Spartan El Enigma Que por cierto Se ha borrado El personaje Y ya Y ya le tenemos Aquí en el servidor Quien más El Sparrow Ha hecho Pausa Para el discord Fresco Me ha copiado La frase Ahí De malas maneras Ha dicho Pausa Para discord Fresco Igual que Peace Fresco Discord Fresco Lo dice Ese me ha quitado El cáñamo Bueno Se lo dejamos Me he hecho Ropita Mirad Me la he hecho Yo La ropita Esto me lo he hecho Yo Esto me lo he hecho Yo Hostia Tengo unos pantalones Para ti Secretario Esto lo voy a romper Que no se como estará La subasta Que lo mismo Ya han puesto Cosas en subasta A mi me han estafado Con la misión Esta Aquí ni división Ni hay nada Aquí Hostia Lo que si es Hay un montón De cáñamo Pero un montonazo De cáñamo En esta zona Madre mía Se ve De mejor calidad Que le he bajado Los del vitrate Y le he puesto El vitrate A 6000 En vez de a 9000 Se ve bien No El juego No hace cosas Extrañas Ni nada Hola Spartan Es que no he dormido Toda la noche Y después de que Me puse música Joder Has estado Toda la noche Despierto El secretario Se ha levantado A las 11 y media Prácticamente No ha dormido Por el Por el asco Juego Sabéis El secretario Que ha venido A las 7 y pico De trabajar Y se pone Que ha dormido Un cagado Y a las 11 y media Estaba en pie Matando bichos El viciado También Tenemos un mapicio Cosa más mala De juego Carmen Está jugando Ya Tú Te has metido Te has metido Ya Hostia Que montón De cáñamo Por Dios Vamos a cogerlo todo Si te vienes Para donde estoy yo Te doy los pantalones No se para que quiero Un secretario Si luego no me apunto A las finanzas No se para que se llama Secretario Se supone que un secretario Es alguien Importante El pato Te siles El parecido Al diablo No Magie El No Es que a ver Ese tipo de juego Si me gusta El que si jugaba Antes era El Como se llama Ese que se le parece Mucho Que El Que está En la segunda parte Yo jugué A la primera parte El Como se llama Seguro que lo sabes Cual te digo El que se le parece Mucho Que el Bueno Al sacre Si al sacre Al sacre Si he jugado Y al neverwinter No se Al neverwinter Uno Al neverwinter Dos No El El sacre El sacre Dos Creo que Si Y además Que tengo El cd Detrás Tengo el cd Por ahí En cd Cd rom De este De antiguo Antiguo Eso es una antigüedad Al Si lo iba a decir Se me ha ido Ahora El Joder Si dono De una moneda En una moneda El secretario Lo irá apuntando No Sparrow No seas por culero Que cabrón El Como se llama el juego Ese que tu has jugado Ese que está el uno Y el dos Que está en steam Si Si El de la antorcha El Torch like Puede ser Torch like Está el uno Y el dos Bueno yo he jugado Al uno Pero hace mucho Que no juego A ese tipo De juegos Ya no No me atraen Así en plan En plan Atrayente Aquí no hay ni Bisonte ni nada Me voy para la ciudad Me han estafado Yo creo que los han matado Y no han respawneado Algo Yo no veo Ningún bisonte Ni nada Ese Ese Yo jugaba Ese Al uno Y luego Al primer Diablo Jugaba con el secretario Pero luego ya no Ya cambiamos De gustos Y eso Me gustan las rubias Te gustan las rubias Que te gustan las rubias Sabes que tienes Un TP A la derecha A la izquierda Del todo Secretario El TP De estas tierras Está a la derecha Del todo Para que lo sepas Voy para la ciudad Hola Hola West Buenas tardes Gracias a Nelkran Por la sub Te da miedo No, no me da miedo Para darte esto Te tocó ayer La sub West Ayer regaló Nelkran No sé si fueron Dos o tres sub No, tres o cuatro Creo que regaló Ayer Nelkran Y lo mismo Te tocó a ti Que lo mismo No estabas Estabas Me compré un bastón Que por cierto Me ha tenido que dejar El Spartan Dinero Y se lo he devuelto Al 3% Tae Le he tenido que pedir Aquí Le he tenido que pedir Al Spartan Mira un bisonte Ah no No es un bisonte Gilipollas Es una vaca Mierda No la he ordeñado Si Si eres morado Eres morado Eso Lo mismo la gente Que no lo sabe Cuando te unes A un grupo Cada uno tiene un color Yo ahora mismo Soy el amarillo El secretario Es el morado Pues si ponéis Un punto Yo pongo este punto Aquí El secretario Lo ve también Sabéis Y si hay otro En el grupo Que le toque El botón azul Con el clic derecho Os hace esto Ponéis Y entonces Se pueden hacer Las misiones en grupo Bastante fácil Porque cada uno Tiene su punto Y siempre vais Al más cercano Y vais moviendo Los puntos Según donde tengáis Las misiones Y eso mola Para cuando vayas En grupo Con Con Varias personas Y tengáis Las misión Desperdigadas O no coincidan Las misiones O cualquier cosa Es bastante fácil Eso No te enteraste Está más empanado Está más empanado Que yo A ver si viene el secretario Que quiere que le ayude aquí Entonces ¿Para qué me haces? ¿Qué? Necesito Ay Vamos a intentar Ordeñar la vaca Necesito vender Vender cosas Chicos Para ganar el dinero Para Eso ¿Qué posibilidades hay De que consigamos El dinero Antes del fin de semana? Vamos a ganar Mu Que la tenemos Si me hacen Mu Hola Nelclan Estábamos hablando De ti Ahora mismo Que lo sepas Si ponéis Exclamación Server Os dice Toda toda la información En perfecto estado Chicos Que ya lo he cambiado Uno Dos Tres Cuatro O me va a tener Que ver el directo No sé si me troleáis O que ¿Dónde estás secretario? Quiero para allá No avanza No deja de agacharte A coger zanahorias Y vente para acá Que te estoy esperando Y yo aquí no tengo nada Seguramente Estés cogiendo zanahorias Tienen el pvp activado Y no los puedo curar Porque como van con el pvp activado Los listos Pues no los puedo activar ¿Sabéis? No los puedo activar No, no los puedo curar Pues los conejos Cuando los necesitan No los encuentran Los encuentras cuando No los necesitas Es como la señorita Ay ¿Cómo era la película? La señorita Cuando me necesitáis La señorita McPhee Cuando me necesitáis Eh Cuando me queréis O sea Cuando me necesitáis Ya se me ha olvidado Cuando me necesitáis Y no me queréis Tengo que irme Cuando me queréis Y cuando no me necesitáis Debo marcharme O algo así era No me olvidaba La frasecita Esa mola un puñado ¿Van a llorar Con la señorita McPhee Que me pegó La niñera mágica De la película Si no la habéis visto La niñera mágica Os la recomiendo Y si tenéis niños pequeños Más Es preciosísima La película Que la estuve viendo El otro día Con la niña Bueno Que pasado Explica Por qué hablabais de mí Ah Porque le había tocado Una suscripción A Wes En el clan Ese es el secretario Uy Medalla Vale Esta De que es Vale Para fuerza Oye Si te salen Esencias De O sea Cachurulos De bichos Que te diga Que de bufo Dan concentración Me los regalas Secretario No los vendas Yo ahora te digo Este eres tú Te veo un poco Te veo un poco Y ese bigote Te has puesto bigote Para qué te pone bigote Si tú no tienes bigote Mira Estos cacharros Este tipo de cosas Cachurulos De bichos Medallones Cada uno Da un bufo Diferente Y sirve Para cuando forja La armadura Poner la estadística Que tú quieras Si hay alguno Que te dé concentración Me lo das Es una orden De tu gobernadora No se admiten ¿Sabes? Que no los Que no los tires Secretario Te da los pantalones Te sirven Mira como culo ya Chicos 51 cada tick Mirad como culo 51 cada tick Chicos Como culo al general Tengo el bastón ya Al 8 Ojito conmigo Ya que lo tengo al 8 ¿Quién me ha tirado esto? Quítamelo Tú me las tira a mí Bueno me voy Secretario Que no me cunde Voy para la ciudad A coger más misiones Que no tengo misiones Quieres que te ayude Los conejos Tienes que dar vueltas Esa misión No pierdas el tiempo Como la de los bisontes De buscar conejos Sí Ah vale Que está matando El secretario Me está contando Me está contando A mí Esto va bien ¿No? Yo sé si Nada Que bacano Estás matando Y me está llegando La experiencia Tú Aquí hay pavo Ya puedo coger Flores vitales Tengo el de sueño Casi en 50 Creo Mira en 60 Digo yo Uy el de sueño La cosecha En 60 Sí Cosecha Cuando seamos ya Más o menos 20 al 25 Nos vamos a ir A cerrar grietas Que ya tendremos El báculo Para cerrar Las grietas Pero es que Como lo voy cogiendo Todo Vamos a subir Cocina ahora Cuando lleguemos Que tengo un montón De verduritas Que he cogido esta mañana De verduritas Y cosas Estoy yendo bien Para la ciudad Más o menos Mira Todos ahí Con el cáñamo Como Pela ahí Pela El báculo Para cerrar grietas En que nivel Se bloquea La misión Es la misión Principal Esa La que dice Historia principal Es esta Investiga las ruinas De aliote En busca de pistas Sobre el pasado Del ermitaño Esta La misión principal Siempre es la que Te desbloquea Todos los bastones Y luego La misión Que dice No Esto es Proyecto del pueblo No sé si es La misión De facción ¿Dónde lo veía yo? No me acuerdo Dónde lo veía Esta Nuevo rango En la alianza Templario Nivel 20 Se recomienda Es que los bichos Los bichos Pegan muchísimo Donde te mandan Esa es Para desbloquear El nuevo rango Y que puedas comerciar En tu intendente De tu De la alianza De los saqueadores O del sindicato Y puedas comerciar En el siguiente tier De blasones Que te venden Las cosas por blasones Pues para desbloquear El siguiente tier Que ahí comprarías Pues la monedita Que se necesita Para craftearte La siguiente mochila Que la siguiente mochila Que por cierto Mirad que mochila Me he crafteado Esta mañana Verde Vale 101 kilos Todopoderosa Y con carga Del curtidor Que me había salido Una mierdecilla De estas De estas que os digo Y tenía carga Del curtidor Y reduce El peso De los cueros Un 6% Así que No está nada mal Para ser la primera mochila Pues tenéis que hacer La misión principal Para cerrar grietas Aunque siempre hay gente Ya con el báculo Y eso Pero siempre hay que llevar El báculo Por si acaso Y tenéis que hacer Las misiones De la alianza Pues para Bueno en este caso Porque somos alianzas Para conseguir Blasones Eso es lo más importante Y después Por las misiones De pedidos Las misiones De Que te mandan Por ahí Que están random Y todas esas Eso como os Organicéis vosotros Yo voy haciendo Todo lo que pillo De De este pueblo De momento De este pueblo Pues depende De lo que vayas a hacer Dani El bastón Voy a mirar Si me llega ahora Porque no se Si he hecho las misiones El bastón Que tienen Creo que me mejora Pero es que Gastarme Ese dineral De blasones Para uno De nivel 15 Yo creo que Me voy a comprar Ya el siguiente El siguiente nivel Es que me parece Como tirar el dinero Es que luego Las cosas valen Tan caras De De esto Y como encima No estamos haciendo Misiones PvP Que estamos haciendo Misiones PvE Pues consiguen Menos blasones Entonces Te atreves Secretario Vale Estas son de aquí Si se pierde La misión No me llega De todas maneras 1480 Creo que eran 2500 Esta mía Este me mejora Bastante Además Pero bastante Pero claro Es que son 2500 Blasones Tío Es que me Tengo que hacer 6 misiones Más Por lo menos A no ser Que Quieres hacer De PvP Secretario Quieres hacer De PvP Con dos huevos Alguien se viene A hacer misiones PvP Pero de verdad Necesitamos ser Un grupo De 4 personas Al menos Para que no nos Partan la cara Por ahí Porque ellos Van en grupo De 4, 5, 6 Personas Chicos Eh Crupear Buenas tardes Que no te he dicho Nada Venga Vente para la ciudad Que vamos a hacer Misiones PvP Mientras subo Cocina Las voy a coger Y todo Me activo El PvP Chicos Me activo El PvP Recordación Recordación Que luego Se me olvida Y me parte La cara Cuando salgo De aquí Que yo no estoy Acostumbro A pegarme Con la gente Recordármelo ¿Vale? Hola Javibi Buenas tardes Hola 100 birras Luego Si no me lo Voy a coger Estas también Si no me lo Recordáis Me Me parte La cara Chicos Los muñecos Por ahí Vale Vamos a subir Cocina Espera A ver si me acuerdo Si pero Si pero Donde esta La fogata Me va A 30 fps En la ciudad Vale Hay bastante Bastante gente Aquí ahora mismo Pero Bastante mejor Que ayer Porque ayer Me daba Cada tirón Que lo flipas Así que yo creo Que algo He conseguido Arreglar Joder Yo que estaba Cuando la beta Ya me había prendido La ciudad Tío Cocinero Cocinero He pasado por encima De la cocina Y no la he visto Tío Vale Vamos a cocinarnos Necesitamos Subir Para Esto la cambia El nombre Ah no Esto te aumenta La inteligencia Si alguien Se va a venir Te vas a venir Spartan Alguien se va a venir Vamos a hacer Las misiones PvP Para ganar Muchos Blasones Vale Coco Arándanos Bueno Vamos a hacer Vamos a poder Subir un puñado Es que está Cochiendo un montón De ingredientes Esta mañana Carne de esta No la quiero Hasta Vamos a gastar Canarias Hola de Portugamer Buenas tardes Hola Hay cola en la risa Si No No hay cola De momento Cuando he entrado Yo hace Cuarenta minutos No había cola Y estaba el servidor Creo En mil seiscientos O mil quinientos O algo así Y no había No había cola La verdad es que Bastante bien En este servidor Estoy muy contenta Yo con esto Con el server Han abierto Un montón De servidores Ya se ha esparcido La La gente Simple como Un bocata De queso Me acaban de dar Un logro Joder Con todos los repollos Que tengo Chicos Por dios Tengo un montonazo De repollos Vale Y Cuanto mierda De cocina Que se pegue Que se pegue Ah si Un haz de luz Cuanto me queda Para la siguiente Y Joder Es que Tiene millones De comidas Esto tío A ver si Encuentro La siguiente Vale Esta Nada vamos a poder Hacerla Necesita la cocina Clase 3 Si es cocina Bueno así lo tengo Preparado Para cuando Lo voy a gastar Si luego voy a pelar Voy a pelar Más bichos Chicos Necesitamos la cocina Clase 3 Si eso está Que un clan No coja Y mejore la cocina No vamos a poder No vamos a poder Cocinarnos Esa comida Vale Se acabaron Los ingredientes Se acabaron Pero le pega Un buen meneo Podemos hacer Las salchichas Las salchichas Creo que Se podían utilizar Como ingrediente Principal Creo Míralo Entonces Si hacemos Más salchichas Con Ave Y con Tengo un montón De miel Vamos a usar Miel Que la cogemos De aquí Usamos las salchichas Como ingrediente Principal Eres de la alianza También De portugames Escojonudo Entonces Cuando eso Nos vamos juntos Para luchar Contra el mal Y matar A todos estos cabrones La mezcla De condimentos Creo que era También ¿No? Carne De venado Con miel Estoy haciendo El ingrediente Principal Que no sé Cuántos secundarios Me quedan ¿Eh? Ya no tengo Para más Yo creo ¿No? Si ponemos Salchicha Con repollo Ahora Yo creo que tenía Para más salchicha Espera Si 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 Espera Que voy a gastar O voy a gastar Todo esto Así Ya lo dejamos Menudo meneo La cocina ¿Eh? Toda la mañana Cogiendo Cogiendo Plantas Y cultivitos Por ahí Chicos La cocina Para mí Es muy Importante Tengo Para más Carne Vale Esta es la última Es que yo no sé Por qué Algunos tipos De carne No se pueden Utilizar Como ingrediente Principal Debe ser Porque como es De conejo Cosas así Pues es como Más inferior Que una De jabalí O venado ¿No? Digo yo Que será Por eso Vale Ahora si Ya no tengo Para más Vale Entonces ahora Chalchicha Con Podemos usar Setas Patatas Patatas Que tengo Perdón Que me muero Es por culpa El secretario Que me da alergia Que maleta es tu Oye ha dicho Que alguien Se apunte Que no vamos A hacer misión PvP Y no quiero Que me partan La cara Tú Que alguien Venga A hacer Misiones PvP Por Dios No os importa Quedar en Rígulo Luego mira Borramos El directo Chicos Y ya está Nadie se va A enterar Vale 100 raciones 100 121 raciones Energizantes Las energizantes Son para De maná Vale Anda Si ya puedo Llevar 3 3 de estos Guantes A ver si me valen Los guantes estos No Esto para la subasta Va Vamos a poner cosas En subasta Chicos Cocina Nivel 55 Está preparada Para Para En cuanto Suba la cocina De nivel 3 En el asentamiento Ya puedo Hacerme la siguiente Comida Ya La cosa es que Ayer íbamos Con los grises Lo que pasa es que Si hoy vamos Poca gente Y nos atacan Un grupo grande Vamos a estar En la misma Necesitamos ir Por lo menos Mínimo 3-4 personas Para que no nos Parta La La cara Tengo 800 Dineros A ver si Vendo algo Más Vamos a vender Todo lo verde 12 de destreza Vamos a poner 50 Alguien lo va a comprar Seguro He vendido Un montón De cosas Estar al mío De esta mañana No El mío De esta mañana Creo que Lo Vamos a ponerlo A 42 Completadas Y caducadas Todo esto He vendido Ya Chicos Todo esto Coño He vendido He vendido Una hoz Sin verde Ni nada Por 60 Una hoz De hierro Chicos Por 60 Le estoy Haciendo La competencia Al Al spartan Con mis Con mis grises Chicos Vale Esto es para romper Yo voy a guardar Toda la munición Hasta que se me pete El banco Es que la munición Pesa Cuando acumulas Mucha Si alguien Quiere munición De flechas Cartuchos Yo Yo sé Yo sé La comercio Vale La munición Y eso Que yo munición De flechas Y cartuchos Yo no uso Chicos Y os la Os la doy Vale Esto para guardar Esto para guardar Esta Bueno Tú si usas Pociones De salud No secretario Vamos a guardar Todo esto Tengo 1100 kilos En el banco Que me caben Eso de misión Vale Y los cebos Bueno Llevo casi 4 kilos De cebo Lo voy a dejar Así Esta poción Es que no merece La pena Ni venderla En subasta Estas se las daré A alguien Que encuentre Por ahí Y esta la voy a Esta Que se queda ahí En el suelo Desaparece Es que sal Y la voy a vender Que es esto Coño Que ha desaparecido Uno delante De mis narices Quien ha entrado Hola Carlos Perilla Donde estas secretario Alguien que se venga Vamos a escribir Por aquí No veis el chat No A ver si me contesta Alguien de la compañía Hola Sacriere Buenas tardes Si formamos Un grupo De 4 o 5 Yo creo que tenemos Más posibilidades De sobrevivir Que es como van ellos Siempre Muchas personas En grupo De todas maneras Falta optimización En el servidor Joder No me pega No me pega La cabeza Esta Con el Que te ha dicho Que no me veo Así por lo menos Parezco Malota No Hostia Pues no está Nada mal El conjuntito Este Tiene no Tiene hasta pajema Tiene hasta pajema Y todo Mira Reparar el bastón 6,96 6,96 6,96 Monedas Y 2 piezas De reparación Tengo 67 Piezas De reparación Ahora 65 Las veis abajo ¿No? ¿Qué más hay los dos solos? 83 de azón Nadie se viene No sepa que queréis Que juegue multijugador Si luego no queréis jugar conmigo Tanto Rose juega multijugador Y luego ni Dios quiere jugar multijugador Que digo que vamos de grupo Y nadie quiere Luego decís ¿Eh? Madre mía ¿Qué carta? No te entiendo ¿Qué carta? Ah En Lo dije ayer Eso En lo de aquí Status Por ejemplo Que te salen las cartas Para elegir Cuando subes de nivel Del status Menos experiencia Menos experiencia Y experiencia de status Las que tú quieras Almacenamiento Velocidad de recolección Costes reducidos Porque experiencia ¿Para qué? Si vas a ser nivel 60 Y esas cartas No te van a servir de nada Y las podrías aprovechar En otra cosa Y Y el status Más de lo mismo ¿Para qué quieres subir Más rápido O más eso? Subes haciendo misiones Y ya está Si misiones Vas a tener que hacer De todas maneras Entonces son cartas Tiras a la basura Mejor Almacenamiento Que eso siempre es útil Porque vas a acumular Muchas cosas Velocidad de recolección Porque vas a estar Recolectando aquí Si o si Aquí o en cualquier otro lado Siempre para Farmear más rápido Y lo de costes De fabricación Pues si En el sitio Que mejor tengas En ese es el que Tienes que fabricar Para que no te salgan Tan cara Tan cara Las cosas Coño que está aquí El Sparrow Tú Está aquí el Sparrow Bailando ¿Te vienes Sparrow? Que nadie me hace caso Te saludo Espera ¿Dónde está? Sparrow Que el muñeco Tiene zoom Y me acorda ahora Mira que guapa estoy Con mi traje De gobernadora Estás con ese sombrero Un poco pocho Estás un poco pocho Con ese sombrero Estás de películas Tú Eso me pasó A mí La semana pasada Te he contestado En compañía Ah sí ¿Por qué me sale El chat De la alianza Aquí? Ah Porque tenía Puesto todo Vale Gilipollas Yo de aquí Me voy al tema Peque Vale Estoy Liado con la economía De la compañía ¿Pero qué estás haciendo Espartame De hacer millones PPP? Nadie se viene Entonces Si es una panda De erroñosos Luego no querréis Que tomemos Territorios Si nos venís Estás invitado Secretario Tienes que activarte El PPP Es que estoy con el PPP Activado Pues vámonos A que nos parta La cara A ver lo que dura Vamos Coge las misiones Yo te voy a marcar Donde las tengo ¿Vale? Arriba las tengo Vamos a ver Que tal la salida Con el PPP De hoy ¿Qué más da? Pues la normal Y no vale la pena La salida Se da el PPP ¿Para qué más? ¿Para qué más? Yo las he cogido Todas Coge las todas Vamos a hacerlas Todas las misiones Y si matamos gente Matamos gente Que es experiencia Para arriba Tienes todo reparado Porque nos van a partir La cara Y tienes stuns Y cosas Tienes un stuns Tienes un stuns Lo primero Stuneas Stuneas al Geal ¿Vale? Si hay algún Geal Madre mía Que tenemos el PPP Activado Secretario Si estoy aquí Ah no Que este es Sparrow Gilipollas Y yo porque estoy Siguiendo al Sparrow Otra vez que me parten La cara Chicos Por empanada Me parten la cara Por empanada Estoy siguiendo al Sparrow Te has puesto título Te has puesto título Y todo ya ¿Dónde está? Expedición No No Ese título Es un poco Ese título Es un poco mierda Secretario Nos van a partir La cara Secretario En mi zona Tengo un grupo De nueve PPP Matando a todos En serio Vamos a morir todos Un grupo De nueve Es que mira Que hay gente Abusona Tío Un grupo De nueve Chaval O sea Que van en dos grupos Porque los grupos Son de cinco Me parece De cinco Máximo Si son del mismo clan Están yendo En dos grupos Diferentes Que gente Más ansia Chaval Hay que ir arriba Y vamos a ir Entre los matorrales ¿Vale? Para que nadie Nos vea Si vamos Haciendo Lo del euro ¿Vale? Secretario Vamos a ir así En plan guerrilleros Hola Lord Chucen Estamos ahí Que vamos a intentar Hacer una misión PVP con éxito A ver si tenemos éxito Hoy Secretario Vamos Aquí te espero Llévate Llévate Comida Llévate De todo Aquí Aquí no se me ve Aquí yo podría estar De gankeo Y aquí no se me ve Como en el LOL Chicos Te pones detrás del seto A esperar A ver Me van a partir La cara ¿Me ves? Es que estoy camufla No, vamos así Eh, pues me veo Eh, pues me veo Si es que os he le dado Ay, mierda No, no, no Vaya Que se vete Que se vete en la ciudad Nada Que sea nivel 9 Que sea nivel 9 Déjalos No, vamos a abusar Nosotros somos ¡Me han pegado! Que me han pegado Tú ¿Quién me ha disparado? Pero me ha quitado Muy poquito, eh Que tengo rodada ¿Qué ha sido eso? Ah, me lo han lanzado Tú, ¿no? Tú no te pongas nervioso Secretario Arriba 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 Secretario Está marcado No preguntes No me pongan nerviosa No van a partir la cara De segunda nada Lord Chuce Envía a Sergeal Y ya Si acaso me subo algo Mira Lo vi yo primero Baba de Coracol Salamandra Ten cuidado Ten cuidado Secretario Que hay mucha niebla aquí Ten cuidado Con el OBS abierto Siguen bajando los Mira, conejo Siguen bajando los FPS Con Tú estás Tanto a tus alrededores Sí Hasta la casa aquí Eso te iba a decir Para resucitar antes Porque nos van a partir la cara Digo Ya tenemos respawn No, que solo se puede respawnar A 500 metros Lo mismo el campamento ese Ni nos sirve No sé yo si Si, está a más de 500 metros Yo creo Que ha sido eso Anda Tengo que matar a este Para una misión El lince reticulado Bueno Tampoco es para tanto Tengo miedo ¿Esto no tienes miedo? Encima 20 FPS Que se me están cayendo ¿Por qué se me...? Entra, entra a mí Pero, ¿en qué te...? Que no te distraigas, secretario Pues estabas cogiendo tú algo por ahí Pero, ¿por qué se caen los FPS aquí? ¿Qué hay? Yo no, yo tengo 60 a todos Pero tú no tienes el FPS abierto Bonito Ya estamos No tengo los huevos ¿Dónde? Los del PvP Son los de las espaditas Lo mismo te vas a poner A pegar a gente Que ni siquiera Le estás haciendo daño Secretario Que tenemos un paquete ¿Se imagináis? Que se pone ahí A saco A darle a uno Que no tiene el PvP activado Y no está metiéndole daño Le está metiendo nada Deja de poner marquitas Anda Ataca Eso era dejando pulsado, ¿no? Ataca Ataca Madre mía, secretario Estate aquí Estate aquí Con las marcas, ¿vale? Estate aquí con las marcas Recupera los textos sagrados Vale, pero puede haber gente Porque si hay gente que ha cogido esta misión Puede haber gente aquí Ahí arriba brillaba algo, ¿eh? Aquí arriba No sé, no van a partir la cara, chicos El problema es que era Coja la misión Y cuando te voy a ir a las casas Y va a ir Que putada, ¿no? No subió de... No subió de nivel ni nada No va a poner de punto Es eso, es eso Hay gente, hay gente ahí Vale, pero tiene el PvP Vamos a cobrarla ¿Qué dices? Hay que hacer la otra Vamos a hacerlas todas del tirón No, vamos a estar volviendo Todo el rato No me seas cobarde Vale, vamos a... A esa A esa para allá, ¿no? Ese, ese, ese que tiene Si conseguimos hacer las misiones Somos unos héroes Secretario O algo ¿Te puede darse esta vuelta? Para subir, yo que sé Para subir por la... Por la esta Mira, porque aquí hay una planta No sé lo de... ¿Quién llama ahora? No sé lo de eso Yo nunca he usado pesada Eh... Con el G.A.L. Me gusta robar Entonces no sé decirte eso Sí Vale ¡Venga! ¡Venga! ¡El monillo! Secretario, vamos que te van a matar Me he subido Que me he subido yo Es que tú tienes el pincho Ah, que soy yo la que tiene el pincho ¿Qué color de pincho soy? Tú eres morada ahora ¿Por qué soy morada? Es que tienes tú marcado el pincho amarillo Estoy yendo al pincho amarillo, tío ¿Quieres mover el pincho cada vez que termines una misión, hijo? Que yo pensé que era amarillo yo Y soy morada ahora No me pongas el pincho ahora Pues por tu culpa ¿Pero cómo 37 segundos? Pues te persigue un lobo ¿Pero qué hay que hacer aquí? Defiende el bosque durante Lobo más pesado, coño Pues hay que matar lobos, ¿no? Ya está Creo que había que hacer aquí Pues ya está Vamos a las dos ahora ¿Qué hay que hacer? Destruye pavo en el bosque marcherrecia La armadura pesada es un cagao muy gordo Eso para los tanques Para los tanques La armadura pesada para un arquero Para un geal No lo veo yo, ¿eh? Para un mago Una armadura media Una armadura ligera Pero una armadura pesada No se ha visto Eso Luego seguro que te Tendrá penalizaciones O cosas de esas Por llevar pesada Lo mismo hay que matar lobos O algo No, pero no tiene el tubet activado ese ¿Qué hay que hacer, se supone? Destruye pavo Cogete todas las plantas Estas Que luego son muy importantes Para hacer las llaves De la mamorra Las esencias A ver si han bajado El precio de El precio de las llaves De la mamorra O que hayan subido el drop Porque menudo coñazo Pero seguro que tienen que ser Eh, eh, eh Está sin vida El Quistito Dale al Quistito Que está sin vida Quistito Mierda al lobo Mierda al puto lobo Tío, hola Quistito, ven aquí Que te voy a dar el pulpo Además es un dos contra dos Del mismo nivel Cargata al lobo Que voy a por el Quistito Se está tomando una poción o algo Oh, menuda hostia Menuda hostia le he dado, eh Buscando al Quistito, tío Trece y catorce ¿Tú qué nivel eres, secretario? Tú trece Nah Voy a correr detrás de Quistito Vamos a la otra A la de ¿Dónde? No tienes Stump Pero es que le estás pegando Con el ¿Qué estúpida era de de lejos? Joder, pues arrímate con algo De velocidad No tiene nada que de velocidad Eh, no, eh, ralentizar el Geal Tengo que mirarlo No me acuerdo si es de De celeridad o de esto Se nos escapan todos secretarios Muy mancos Necesitamos CCs Ahí Necesitamos CCs, eh Eh, le he dado 227 de la toña, tío Se nos escapa Se nos escapa Se nos están Nah, ya Yo no corro otra la gente Qué puta mierda de puro Pero somos secretarios Se nos escapa Estos con vida Estos ahí, no Estos con vida No, todos sin vida Medio muertos Estos se han escapado Vaya una puta mierda Que pesado eres Póntelo tú Que el Geal no tiene Caño Si se le Armadura De curar, curar, curar Joder No de ni al pavo Lo estás diciendo Hay velocidad Pero para mí Cuando tenga Te quieres callar Que estoy mirando A ver si tengo algún talento O es que eres tonto Lo único que tengo Es para mí Y no para el grupo Para cuando me baja la vida Un 50% a mí Es lo único que tengo Y para dar celeridad A los demás Pero necesitas Tres puntos más Bueno, pues donde estaba Secretario Como empiezas a criticarte Expulso del grupo ¿Ves por qué no juego con él, no? Ya me está poniendo muy nerviosa El secretario Por eso No juego con él Y me gusta jugar sola Para que nadie me atosigue Ni me diga cosas Que no me gusta Que me digan cosas ¿Me estás escuchando? Sí, nivel 16 Dale, tú dale a todo Lo que se menea Si no le pegas tú Antes te va a venir a pegar él Tú dale a todo Y si huyen Pues mejor No preguntes Para matar a alguien Estoy atenta a todo Acuérdate de que yo sé hacer Pero ¿cuántos son? 80 euros Que se cree que somos muchos Pero si son de nivel 19 Vámonos 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 Que no, que te matan Corre No, corre Corre Es nivel 21 No, son muchísimo nivel Si zaguea Si zaguea que te mete el real La del pulpo Si zaguea Cabrones, un pavo El pavo He matado el pavo Si zaguea No hay otro Nivel 20 Cabrones Vale Que mierda Me ha metido Una de descarcha Tío Hostia Menudas hostias Menudas hostias Fregar Descarcha Tío Aguanto Aguanto Tú corre Corre Sálvate Yo me salvaré Aquí Te estoy zagueando Que hostia Le he pegado Pasa el nivel 21 Menudas Hostia Como pega el nivel 21 Hostia Son unos abusones Tío Son muchísimo nivel Corre 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 Ni yo tampoco Pero da igual La cosa es que no lo maten Tío Que da mucha rabia Eso Que yo me curo Me curo muchísimo Está libre De tío Otra mía Hay uno Que sigue Hace mil años ¿Qué tal? Dios Chaval Que paliza Me ha dado Porque se habrán puesto Cosas Y yo creo que La espada de una mano Tiene cosas de velocidad Mira como me curo Mira como me curo Chicos Mirar como me curo Hostia Que ahora me está pegando Un arquero Ahora Que cabrones Que sincronizados Que están ¿No? Si supiera Para donde está El campamento Me escapaba No sigo viva No sigo viva Vale Aguanto Ahora me meto aquí Les hago el lío Que les peguen los bichos Joder Tío Vamos a hacer Calla Calla Hay que ir más gente Ya Si es que ellos van En grupos De muchos Si eran un puñado Eran más de Eran más de Seis Está detrás Está detrás Corre Cabrones Son muchos Son dos ahora Creo Aguanta Que eres la gobernadora De los iluminados No puedes morir Vamos a ver Si les hacemos el lío No No Se muere No Mala gente Como he aguantado Como una monstra Tío Nivel 21 Me saca un puñado De niveles Tío Y todos de nivel Súper alto Es que ¿Para qué se te ocurre Meterte en ese berenjenal? Eran 800 Eran Esparta Ahí Los azotadores Que se llaman Pues si que me han azotado Si Si que me han azotado Si Campamento Clase 1 No puedo Porque me he ido a tomar Por saco Pues hay que salir en el En el asentamiento Tú Las misiones PvP Para hacerlas O tienes que estar En una hora Que están todos durmiendo Y hay muy poquita gente En el servidor O O ir en grupo Mirar En grupos De más de 5 Yo creo que si fuéramos 5 Si hubiéramos matado a alguno Lo que pasa Que así no son 800 Contra 1 Contra 2 Es imposible Es imposible Porque la gente Ahí que va muy Organizada Ahí Con cosas de tanque Para mamorra No para pegar a la gente El equipo Vale igual Para todo Secretario No se van todos Con las tocadas Esa que Las cosas Esas raras La historia La historia Es que si hubiéramos Sido más gente ¿Nos quitamos el PvP ya o no? Si Quítate Quítate el PvP Porque no van a volver A partir la cara Ahí El PvP Es espaditas así Es quitado ¿No? Vale Pues hay que mirar Las misiones Ahora otra vez Porque lo mismo Se han abandonado Las Se han abandonado Las PvP Ahora Si Entonces la que hemos hecho No ha servido ¿No? O lo mismo Si Vamos a ver Si están ahí Las misiones Veo que la luz Sigue a tu vera No Se han Se han quitado Las De abajo Las dos Que hemos completado Se han quitado No te dejan Ni cobrar O sea Si te matan Con la misión Joder Pues eso no debería de ser ¿No? Si se te matan Con la misión Se abandonan Pero ¿Y por qué Si te matan Con la misión Se abandone A la misión No lo entiendo O sea Que eso es un poco Putada ¿No? Si yo ya he completado La misión No me parece justo Tío Tener que No sé Otra vez Hacerla Otra vez A todo Eso no lo veo yo Muy Muy justo Pero bueno Mira el link Ya lo tenemos hecho Tengo bloques De piedra Entrega 550 Esto es para los tablones Del pueblo Para lo de Tomar el asentamiento Creo que eso Subir las cosas Del asentamiento He subido ¿No? ¿Dónde está la...? Ah vale Que las que tengo Para cobrar Es en el ocaso Es en el ocaso Pero está bien Todo lo que he durado He aguantado ahí Pegándome uno De nivel tan alto He aguantado Como una campeona Estoy orgullosa Y todo Creo que están Las dos en el Ah no Una en el ocaso Y esta es la de pesca De ayer Pues podíamos ir A esa misión ¿No? ¿Tú has hecho La de fundamentos De la pesca? Secretario ¿Has cogido Misiones Para hacer misiones? Yo tengo la segunda Tengo que ir a... Tú tienes que coger Todas las del tablón De arriba Sí Todas las del tablón De la alianza De arriba Y las de que están Sueltas por la ciudad Esas las he escogido ¿No? Vale Vamos a hacer la pausa La coca fresca El pit fresco Y las cosas frescas Pero sin pvp Que nos parten la cara Y... Ah vengo Chicos Ya está Estaba haciendo Bipal Yonan Hola Yonan Buenas tardes Y hola Lili Muchas gracias Lili Que tengas buena Buena tarde El secretario no Que se sale con el fube Para activar otra vez Para que le partan La cara Tú márcate la tuya Más cercana Y yo me marco La mía más cercana Y ya está Vamos arriba Primero a la tuya Si quieres Da igual Da igual No vamos arriba ¿Qué más da? Pues eh Da igual Si la cosa es matar bichos Para subir el bastón Y todo el rollo A ti si que te queremos Lilith Hemos salido con el pub Para activar el secretario Y yo Y nos han partido la cara Un grupo de 8 Un grupo de 8 Que iban de nivel 21 Nivel 23 Nivel 19 Y así Estaban todos ahí Campeando Los cabrones Ahí El secretario No hace más que meterse En líos ¿Cuál es tu pincho? El amarillo ¿No? No, ya es un morado Ahora eres morado Otra vez Menudo lío Con el color del pincho Ya podías poder elegirlo ¿Eh? Ahora se nos ha vuelto A cambiar el color del pincho Otra vez Invítame tú ahora Invitar algo Amarillo ¿Tú eres amarillo? Yo era amarillo antes Ahora soy morado Bueno, da igual Ya me acostumbro Vamos al amarillo Ya está A tiro hecho Y que sube Las profesiones Y todo ¿Eh? Quien a nivel 6 El El bicho Que jodios Cómo van en grupo Ahí Por favor Que vienen El bicho Ese está enfadado Joder ¿Y por qué da este tirón aquí? Si aquí no hay nadie ¿Ha dado tiro a nadie? Pues eso que han hecho Servidor Han hecho mantenimiento De ese Mira, mira Dos contra uno Dos contra uno van Dos de nivel 18 Diecisiete Contra uno de nivel 10 Tío Son unos abusones ¿Eh? Son unos cobardes Algunos son unos abusones Tío Retirada de qué Retirada de qué Espada pa' ven Uy, esa Este bug tan feo Tan feo ¿Lo has visto tú? Uy, qué bug más Qué bug más feo Mira, mira, mira ¿Lo veis, no? Está grabado ¿Y eso? ¿Qué dices? Vamos a mirar la tarjeta Que no Va a 80 65 La tarjeta He cambiado Y he puesto Lo mismo Ha sido Por cambiar Las El terreno Que lo he puesto Medio Vamos a ponerlo alto Como estaba Qué bug más feo ¿No? Ya la tienes Voy moviendo el pincho A la siguiente Ya, pero No hace falta Que vayas a cobrar El pincho mío Está puesto El morado El morado Está pa' abajo Y no hace falta Que vayas ahora a cobrar No las puedes cobrar Todas del tirón No me digas Que dan experiencia Los papelitos Espartaco Espartaco ¿Cuánta gente hay Conectada del Del este ¿Qué pasa? Que no vais a entrar Ninguno a jugar Al New World ¿O qué? Tanto con el New World Y ahora nadie Quiere matar bichos Tanto con el vicio Con el vicio Yo creo que es cosa Del Del servidor Es cosa del servidor Chicos Que Porque está a 60 Y de repente Caen Caen los FPS Eso es cosa Del Del servidor Cuando te arrimas A la ciudad Como está Toda la concentración Ahí de gente Cuando te arrimas A la ciudad Hemos dicho Que vamos a la misión De abajo Mía Que pillaba Más cerca Busca un documento Sellado Tengo que buscarlo Hola Fletcholite Buenas tardes Y hola Guaitaros Buenas tardes ¿En dónde estás jugando Tú Guaitaros? Yo estaba jugando En Estados Unidos Del este Creo El otro día En otro En otro servidor Hasta que han abierto Más españoles Y ya estamos En uno Bueno De Europa ¿No? Y ya estamos jugando En Europa Aquí Pero vamos Que Yo no sé Si es por Por el OBS O por qué Que me da Cada tirón Esto de la hostia Tío Hostia Estoy encontrando Un montón De Bichitos De estos Épicos Ya llevo Cuatro o cinco Bichitos Bichitos Épicos Tengo que subir La minería ¿Tú puedes picar eso? Cincuenta Cincuenta Cógela Cógela Ah que no tienes eso Al treinta Ah coge Coge Cógelo todo Solo estoy Importante eso En Brasil En Brasil Estás jugando Tú Y eso Pertenece De Sudamérica ¿No? Y este Donde iba Que me quería quitar La gloria El dragón El psicópata Este No le da Mira aquí había hierro Por aquí había hierro Y lo han picado Lo mismo aquí arriba Y hierro Nos podemos craftear Cosas Yo ya no voy a decir más Lo que se necesita Para reclamar Territorio Fuisteis vosotros Los que insististeis En crear clan En territorio Estoy muy a gusto Matando bichos Sola Sin reclamar nada Me uno a las guerras Para ayudar a los demás Y ya está Que lo de ser gobernadora Por si no lo sabéis Es un marrón Un poco interesante Que tienes que estar pendiente De 20.000 cosas del juego Entonces La otra opción Es jugar Y ayudar a los demás A los demás clanes Así que Ya sabéis Que se necesitan 100.000 dineros Si queremos reclamar Un territorio Si no ya Sería más adelante Declarar las guerras Y para eso Se necesita gente Tanto que me estuvisteis Insistiendo En crear clan Crea esto Hacemos grupo Lo otro Lo otro Y yo no veo a nadie aquí Con mucha Aspiraciones De De esto Lo estoy diciendo A vosotros Que lo sepáis Entonces Pues eso Yo ya lo he dicho Yo no voy a insistir Ya más en crear grupos Ni crear nada Que yo estoy muy a gusto Matando bichos Yo sola Ya lo sabéis Si alguien ya quiere Y Y le apetece Ya sabe lo que tiene que hacer Y yo 100.000 Hostia Me acaba de spawnear Un hierro En toda la cara Tú ¿No lo ves? Pues me acaba de spawnear En toda la cara 100.000 Claro Yo 100.000 No consigo 100.000 Lo mismo que tardo Necesitaría ser Super nivel Y farmear cosas De nivel alto Para vender 100.000 dineros ¿Vale? Llevo ya conseguidos 300.000 O por ahí Lo que me he gastado Más mil que he dejado Más casi mil que tengo Así que Y una persona sola Es muy complicado Porque se supone Que un clan Es para todos Para que todos colaboren Si la gente No está por la labor Lo que no voy a hacer Es yo matarme Para conquistar un territorio Para que luego Vosotros lo disfrutéis Porque eso no me parece justo Entonces pues eso Que quien quiera Y que en este dispuesto Que me lo diga Pero vamos Que no puede ser uno Tiene que ser por lo menos Más de 10 o 15 personas Las que estén interesadas En esto Porque Un grupo de 5 Tampoco conquista Un territorio Necesitamos gente Y gente que juegue Y gente que farme dinero Para poder pagar Todo lo que hay que pagar Cuando tienes un territorio Porque tienes que pagar Un montón de cosas Entonces pues eso ¿Dónde estás? Yendo para el punto Por donde se sube Vale Es que me he dado Toda la vuelta Aquí hay Aquí arriba Hay cosas ¿Documentos? Caja de suministro Joder Cuando se cae De arriba la piedra Parece que la han matado Del grito Que pega a la muñeca Hola Zorbur Buenas tardes Hemos creado un clan En un clan Un chat En el discord Para las cosas Del clan ¿No? Ahí ya he puesto Los requerimientos Y las cosas Que se necesitan Para Pues picar plata Tío Ah pues yo también Ah pues pensaba Que yo no podía picar Sí claro Lo matamos todo A ver Cuidado que los osos Hacen la carga esa De mierda Y pegan Todo ¿Eh? Me va a pegar a mí Ya está mal Ya está mal ¿Lo has pelado tú? Pues sí Aquí hay otra Que está aquí al lado He marcado Pincho Pincho morado Oye que está el oso aquí ¿Eh? Ah no Está pelando El chico Ah déjase Aquí hay otra misión Sí pero esa es fácil ¿No? Sí hay arces ahí Porque yo tengo Una trompeta Que la toco Y vienen Siete o ocho arces Espera que me ha atascado Con el árbol Tú en Europa Te pillas muy mal ¿No? Guay taros Para jugar Yo estuve jugando El otro día En Estados Unidos Del este Y me iba súper guay De hecho Una raya menos De pin Que en Europa ¿Eh? Estos Estos hay que matarlos Estos ¿Por qué le pegas Con el bastón Secretario? No Estoy yendo A por hierro Estás en la zona ¿Eh? Ay ¿Quién es ese señor? Vale pues estoy con otro señor No sé con quién estoy Pensé que eras tú Se ha cambiado de ropa Es un super tigoma El secretario Que no va a vestir igual Estaba Estaba pegándole al lince De De otro chico Que había aquí Pues yo te digo Que estuve jugando En ese Y me iba Bastante Bastante Bien el servidor ¿Eh? Para que lo sepas Por si acaso Quieres probar Por lo que sea Porque quieras Jugar aquí Con nosotros Todo es probarlo Pero si yo he podido Jugar en Estados Unidos Y me iba muy bien Lo mismo tú Puedes jugar En Europa Y también te va bien La cosa es probarlo Si no te da laje En la zona principal De la ciudad Y eso Esa es la prueba De fuego Porque en las ciudades Por lo menos En la primera ciudad Donde sales Estás super petadísimo Yo estoy cogiendo Sombrero con flor De frondas El sombrero con flor De frondas No lo malgastes Que luego Lo necesitas Para la misión Del báculo De nivel 2 Por si acaso La del báculo De cerrar grietas De nivel 35 Te pide la plantita Esta Luego la vas a buscar Y no la encuentras Cuando la necesitas Si la encuentras Ay Vale Acaban de matarlo Había uno ahí Pero hay que pelarlo O solo matarlo Esto va a estar Va a estar jodido Encontrar alces Aquí ¿Dónde estás Que hay tanto hierro? Joder Me han quitado No Una planta Ahí Y aquí arriba Lo mismo del puente Hay algo Algún secretito ¿Algún secretito? ¿Algo? ¿Estás sincronizada? Tiene un dos ¿Estás sincronizada? Uno, dos, tres, cuatro ¿Estás sincronizada? No 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 ¿En serio? ¿Se ha jodido otra vez? ¿Por qué se jode? ¿Por qué? Porque se para el OBS Tío Ahora sí Porque se para el OBS Hola Uno, dos, tres, cuatro Ahora sí Está bien Es cuando se para el OBS Esto de que se para el OBS Y se quede Que no se mueva Ni las barras Ni nada Es algo Algo De la última actualización Desde la última actualización Pasa esto Algo han tocado del OBS Que la han jodido Tío Esto ha sido Desde la última actualización Vamos a ver si reacciona Se queda parado Y es que no hace No se mueve Ni se actualiza el chat Ni se Ni se pone el chat En lo último Ni nada Una cosa rarísima Ahora va bien No lo veo muy sincronizado esto Sí, ahora sí va bien Se escucha A ver ahora Secretario Es que yo en el monitor Este no lo veo No lo veo sincronizado Sí, ahora sí está bien Antes Igual que este no Ahora ve A ver, ahora A ver ahora Uno, dos, tres, cuatro Es que parece Parezco mongola Dando palmas aquí ¿No? ¿Está sincronizado? ¿Seguro? Sí Secretario Secretario Mongolo ¿Está sincronizado? Tía Caza puma Del valle Tú Tengo Y venaos 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 de esos No, si no es que vaya bien Es la sincronización Del audio Carmila Llevo toda la puta semana Mirando Y tocando Ahí No, no lo veo Porque en ese monitor Es como Si no saliera El audio A la vez No sé Por qué Lo mismo Es el monitor Este pocho O algo No sé Pues dijeron Que habían bajado Los tiempos De Respond De los Bichos ¿Eh? Llevo a uno ¿Dónde? Hay un campamento Aquí Si te matan Te puede matar El venado Hijo Que no te enteras Tú eres tan paquete Que lo mismo Te mata El venado ¿Eh? ¿Cómo está Aquí arriba? ¿Qué sale? New war Esta no es la cueva Si Si Da igual Si hay que matarlos También ¿Pero dónde estás? Ya te lo quitan Ya Ya Tú Yo creo que Besa un amarillo Y lo sigues Si Vas por libre No Vas por libre Vas por libre Tú Por eso no Pumas Por eso que nos quitan El hierro Tú Dale fuerte ¿Dónde va este? Que me quita el hierro Tú Minería al 20 Cuidadito conmigo Ya Soy minera Poderosa Es que tendrían que hacer Las marcas De los jugadores De grupo Un poco más Visibles O algo Que se ven Muy pequeñas Hay que hacer Las misiones Cuando las coges Secretario No digas tonterías Joder Si que es frondoso El bosque este Que son venados Y linces ¿No? Eh No Pumas Ah Bueno Un puma Un lince Da lo mismo Casi Casi lo mismo ¿Eh? Ay Tengo uno ¿Te ha contado? No sé Donde estás Da igual Te ha contado Te ha tenido que sonar Te ha tenido que sonar Como me caben Muchos kilos Puedo picar Piedra y cosas Me caben Muchísimos Kilos No ha salido Nada Una espada Nada más Si pusieron El respawn De los bichos Muy rápido Porque no No hombre Que Matas un bicho Ahí en las granjas Y te spawnean Diez segundos O menos No sé Por qué tardan Tanto En salir Los bichos Ahora La otra Que tenemos Es viaja A la granja De Mou Tú Tú esa La tienes Pues como no quieras Que vayamos A esa Y luego Volvamos aquí Que me he tirado Por el barranco Pero tiene Un poco Un poco Daño Por caída Ya he puesto El pincho Es morado Mi pincho O amarillo O igual Bicho Pero no A quien ponía Pegando Ay Me pica La nariz Corre Secretario Que se acaban Los bichos Que tranquilitos Estáis Hoy Que no decís Nada Que pasa Que tenéis Resaca De ayer O algo Del New World De ayer Estáis Resacosos Montón de maíz Ponte a coger maíz Como si no hubiera Mañana Calabazas Y cosas Para subir Cocina Mierda Este es el Que dispara Caca Aunque dispara Caca Es un Es aquí ¿No? Donde tenemos Que hacer Cosas Como chilla Así no Aquí es instantáneo Deberían De cambiar El respawn De los bichos Del bosque Yo creo Yo creo Que no los ponen Tan rápido El respawn Por lo del cuero Y eso Como ganas Mucho cuero Lo mismo Por eso Por eso Les tienen El respawn Más Espera Que estoy cogiendo Fresas Coge 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 Cajas Ahí Os ha bugueado El chat O no estáis Inscribiendo Nada Que ya me preocupo Como se me Sí Pero hace un montón Como se me Para el OBS Y no sé Si funciona Me preocupo Me preocupo Me preocupo Cajas Hay que coger Que no quede Ni una verdura En el Es que en la brújula En la brújula No sale Es no ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bug más feo! ¿La habéis visto? Se ha puesto Una pedazo De textura Deforme Eso es cosa de ¿Qué dices? Vamos a ver La temperatura ¿Qué tiene que ver La gráfica? ¿No? 67% ¿Eso de qué puede ser? ¿Esa textura Deforme? ¿Tú? La gráfica ¿En serio? ¿Me estás vacilando? No, no No te estoy vacilando Baja las texturas Anda Que te das Está las texturas Puestas Está todo Al medio ¿Eso es de la gráfica? No me jodas Me preocupo Si está en 65% ¿Cómo haces la gráfica? ¿O el programa Que me recomendaste No funciona ¿O qué? Está al 65% La GPU Es la gráfica ¿No? Al 65% Si fuera la gráfica Estaría al 100% ¿No? Yo te pregunto Si te roban la base Declarándote la guerra ¿Pero qué base Azergur? El asentamiento Es de De todos La diferencia Es que si es de tu Fación Pagas Menos impuestos Es más barato Todo Y eso Pero no te lo pueden No te lo pueden robar Te sale más caro Comerciar Te sale más caro Crastear ¿Eh? Si Vamos a lo de los linces Otra vez Estoy preocupada Por eso que dices De la gráfica ¿Eh? No me puedo quedar Sin tarjeta gráfica No sé cómo lo veis Pero es que No noto que los ventiladores Ni nada Y no está caliente Ni siquiera el ordenador ¿Alguien sabe Por qué es esa deformidad De texturas que salen? ¿Por qué me puede salir eso? Dios mío Son las vasajas Como sea de la gráfica Apago O sea Apago el directo Ahora mismo Como pueda ser Que se le pase algo A la gráfica Corte cambio Ahora mismo Porque ha pasado dos veces La montaña antes Y ahora un bicho Se ha deformado ahí En plan Pero es que si fuera La gráfica Estaría al cien por cien O súper No estaría súper revolucionada Y Tiene que ver la temperatura Hay un lince Un puma Que diga Lo he pillado Estoy preocupada secretario No le he dado No le he dado Que usted le han dado No me ha dado tiempo A Ya Pero porque puedes hacer las misiones En el territorio Que tú quieras Secretario Pasando el río Estoy Este juego Si Punkin Es online El juego Multijugador Hola almacenero Define Psicópatas Que no te entiendo Estamos en plan Preocupados Que han pasado Dos veces Dos texturas Un poco extrañas Aquí Y dice el secretario Que puede ser de la gráfica Y estoy preocupada Llamado a la tarde El secretario Por aquí Bueno aquí es donde estuvimos Antes No yo creo que los animales Salvajes Tardan más en salir Por lo de Para que no farmes Tanto cuero Y tanto Y tanto chisme Yo creo que es por eso Gente loca Que me quiere matar Si Antes hicimos PvP Bueno Salimos a hacer misiones PvP Pero nos persiguió Un grupo enorme Que nos partió la cara De nivel 21 Por ahí Aquí hay un montón De linces De pumas Para pelar Donde estoy yo Yo ya lo tengo Es que yo la que tengo Es de bisontes También Los bisontes Salen corriendo Si me faltan Matarlos Y ya estás De alce Me faltan Puede ser error De carga Del servidor O algo así De las texturas Y por qué ¿Por qué tocas Los huevos Secretario Preocupando al personal? ¿Por qué tocas los huevos Secretario? Por buscar Pégale Que me cuenta Yo no te veo Estoy intentando Buscar El Mira Sale para allá Se sabe que estás para allá No Pues estoy al lado Como no me ha contado Llevas tres pumas Pelados Sí Me falta matarlos No Tres mil noventa No es En mil setenta Pero da igual En mil setenta Que tres mil noventa En mi gráfica Y no quiero que se queme Ni que la pase nada Es uno más de la familia La tarjeta gráfica Aquí La damos hasta de comer Y todo Mira 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 aquí Corre Joder Si es que no te veo Vale Ya te veo Espera Espera No le mates No te veo Me falta Bueno No tengo que mirar En aquí Porque ahí No te enteras De nada Me falta No No te enteras De nada Ahí viene bien Claro No Pero no te dice La cantidad Que llevas Me faltan Dos pumas Y dos astas Si es que lo que Lo que se ve mal Son las marcas Del grupo Así Vale Me ha contado Me ha contado Me ha contado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el saco? ¿No debería de haber tirado un saco? No No Este no tenía puerno ¿No? Ese no tenía que haber pelado Pero no No ha pasado Ni el cuerpo Se ha agudado el cuerpo No Están pasando cosas extrañas ¿Eh? Esta mañana Yo he tenido que reiniciar El juego Por algo también Que ha pasado Un poco extraño Que no iba He tenido Pero si yo lo que necesito Son las astas Ya Yo hembra Si lo macho No le llega El Yo sí Soy un artista Eh Pero ¿Dónde cojones? Ahora Ese te ha contado Yo necesito dos astas Y matar dos pumas Pues ahora voy a mirar No hay cola para entrar ¿Alguien ha entrado? Tienes que pelarlo Si no, no cuenta No Esta misión No es de pelar Cali Dos cuernos Y matar dos pumas Me falta Vamos a tener Los linces Con pumas arriba Y ya bajamos Ahí, ahí, ahí ¡Ay! No Lo quitan Este con cuernos Creo No Ay la madre Que Tío Como corren Tío La virgen Es que Corren un huevo No Es que Le estaba pegando Otro Este ahí Laje En el servidor Estoy viendo A uno Andando En el sitio No Retardo detectado Esto es del servidor Va como el culo Hoy Van a tener que reiniciar O algo Retardo detectado Hacemos esta A ver si conseguimos Hacerla Y reinicio Que voy a reiniciar El El este Voy a reiniciar El juego No, pues es lo que hay Para el norte Para donde está La cueva del oso Pues para el norte No Para el este Pues no se nos diga Para arriba Ni para el este Para arriba de la montaña Podrían salir Señales Luminosas Cuando alguien Está en grupo Para poder Encontrarle mejor A mí no me ataques Que te meto La cueva del oso Hemos estado Veinte veces Aquí no salen Ni puma Ni pijón Ni nada Sale aquí Si estoy yendo 50 metros Pero que has atajado La cueva No, he pasado He rodeado Aquí hay Aquí hay otro Voy para allá con él Vale, dale ¿Dónde está el otro? Faltarían dos astas De alce majestuoso Alce majestuoso Que esa la tengo ahí Está Lo marca ahí Así que vamos a ir Hacia la misión Que lo mismo Salen ahí Secretario Que me pone muy nerviosa Hola Xavi Buenas tardes ¿Cómo fueron las colas De hoy? No, no está lleno Ni siquiera el servidor Cuando yo he entrado Había mil Mil cuatrocientas Mil quinientas personas Y sin colas En el que abrieron ayer Lo que pasa Que el servidor Es nuevo Y yo ni siquiera sé Si este lo han reiniciado O qué Y lo que pasa Que está pasando Cosas muy raras Porque hay como Texturas Que se han deformado En plan Enorme Por la pantalla Y eso yo no sé A qué cojones Se debe Porque si fuera Mi gráfica Yo que sé Estaría la gráfica En rompan filas Ahí Super Y está funcionando Igual que cuando la beta La gráfica Al sesenta y cinco por ciento Entonces no entiendo Esas deformaciones Yo no sé si es Del servidor Del servidor ¿De qué? Ahora Ahora voy a salir Y voy a reiniciar Del todo Lo voy a cerrar Del todo A ver si se me arregla Hola Hola kilbes Buenas tardes No tengo que reiniciar Yo me paro aquí Me estoy estresando Vamos a hacer pausa Que reinicio A top Ahora seguimos buscando Alces Están pasando cosas Aquí rarísimas Con cambios de luz Y cosas Súper Súper extrañas Chicos Ir al escritorio Vamos a hacer pausa De la coca fresca El pis fresco Y las cosas frescas Que la vengo Chicos Porque el progreso Si se ve Voy bien Desinconización Mira mi chavigo Que está pendiente Lo del servidor Pusieron Lo de los nombres Se comparten En cualquier región De América Asia Europa Todo Si tú te pones Rose en Europa En Asia Bueno Asia no Porque no existe Asia En Estados Unidos No van a poder Crearse Rose Y los clanes Igual Por eso me han quitado A mi el nombre De los iluminados Con D Y ahora somos Los iluminados Porque me han quitado Mi nombre En algún otro lugar Pues alguien Que quería dar por culo Porque esto Tiene que ser Alguien que quería Dar por culo Si no de que Entonces pues Pues eso Que se comparte Y lo de mudarse De servidor Es a Hay un alce Un alce secretario Lo de mudarse De servidores A largo plazo De momento Aún No No se puede hacer Lo que se está hablando Que hay dudas Es si Si va a poder ser Entre diferentes regiones Ni Dios Si tu esta mañana Pero estoy hablando En general Espartan Vamos a ver Entre tu y yo No vamos a tomar Ningún territorio Vale Porque aparte de ser Como gilipollas Tu y yo No vamos a pagar 100.000 monedas de oro Para que otros Los disfruten Porque eso a mi No me parece Ni medio normal La cosa es que La gente que se está uniendo A la compañía O como cojones Se llame Entre Y haga la intención De donar el dinero Porque no se va A recaudar Solo el dinero Vale Y está el botón De donar Aquí En tesorería Le das a No me acuerdo Donde le tenías que dar Espérate Le das Por aquí Y aquí Depositar Lo depositáis Y ya hemos depositado Un mil el secretario Un mil el esparro Un mil el espartan Y un mil yo Y aquí ni Dios deposita dinero Y necesitamos 100.000 Si queréis reclamar territorios Es la única manera De hacerlos con dinero Ahora mismo Vale Entonces pues eso Y aquí la gente Ni Dios habla De nada Y yo pues me enfado Me enfado Y ya no pienso pedir nada Nada a nadie Si no reclamamos una mierda Pues no reclamamos una mierda Ya está A mí me da igual Reclamar el territorio Que no Me voy donde El territorio sea más barato Para craftear Y ya está Que no tengo ningún problema Pero joder Yo estoy poniendo todo el interés Porque todo el mundo Quería Tomar territorios Ver una comunidad nuestra Tomando un territorio Y eso Y aquí ni Dios Hace intención De nada Yo no voy a estar Todos los días Porque es muy cansino Y por mi parte Y todo Todos los días Diciendo Chicos Esto Chicos Esto Porque Creo que somos Todos mayorcitos ¿No? Y sabemos de que trata El juego Y el juego Pues lo básico Del juego Pues es así Que hay que tomar el territorio Pues para divertirse Para las guerras Contra la corrupción Y eso Y yo no voy a estar Atosigando a nadie Ya más Ya Paso el tema Y si no reclamamos No reclamamos Y ya está Me falta un venado Vamos a buscar un venado No estoy diciendo A ti Calibur Estoy diciendo En general Si hacemos un grupo Una compañía De muchas personas Y creo No sé exactamente Cuantos cabemos Pero No sé si son 50 o 100 personas Si cada uno Dona mil Ya tenemos los 100 mil Es así de fácil Y con los espectadores Que tenemos Y con la gente Que está jugando Que juega al juego Y que la mayoría Está jugando ya Por aquí Creo que lo podemos conseguir Incluso poner 2000 2000 cada uno Lo que pasa Que claro Ode Pues Yo no voy a estar Detrás de la gente Chicos Que no somos bebés Ni soy la profesora De nadie Ni nada Para estar ahí Atosigando Creo que me va Un poco mejor Pero lo que no sé Si es por el servidor Le da optimizar A la tarjeta gráfica Al GeForce Experience Ese Y Ahora me va A 60 FPS Otra vez Lo mismo Lo he arreglado Solo he tenido Que aguantar Una cola De 100 Por ahí Pero son Que no tienen dinero Que yo no lo estoy pidiendo Ahora Pero digo Joder Me han quitado El cuervo Este El cuervo El ciervo Pero por lo menos Que le pasa al muñeco Que se ha puesto a bailar Esto es raro Para el fin de semana A ver si podemos conseguir El dinero Este fin de semana Que tenemos más tiempo Para matar bichos Y eso Los remordimientos De conciencia Pues ahí están Pero que no es eso Que necesitamos gente Si es que somos 7 Da igual Por mucho que donemos El doble Los 7 Serían 14.000 Todavía está 100.000 Es mucho dinero De momento Podemos conquistar Un montón de territorios Porque solamente está El ocaso Cogido Por el sindicato Se puede conseguir Este fin de semana Si Si jugamos Y hacemos misiones Y reunimos Dinero cada uno Lo que pasa Que necesitamos gente Y aquí No veo yo intención De De que se una Gente Me veo en Steam Retardo detectado Esto será del servidor Porque yo tengo FPS 60 Esto será del servidor Digo yo ¿No? Si se ha quedado Retardo detectado Salía Mira, 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 mira Quito parar Todo el mundo Pues eso Yo ya lo he dicho Y ya ha quedado dicho Ya está Ya está dicho Y se me escucha bien De sincronizado Que eso es lo importante ¿No? Para que me pueda Desahogar a gusto Ya podía haber sido Un venado ¿No? Que los fuma Ya los tengo Si no es que Haya mucha pasta En el mercado Pero se puede conseguir Haciendo las misiones Mira, yo he conseguido Ya Pues más de 3.000 De oro Lo que pasa Que me he comprado Cosas yo Pues era mi dinero ¿No? Me he comprado El bastón Me he comprado Alguna armadura Y eso Pero ya Ya casi consigo Otros 1.000 Para donarlos Y ya serían 2.000 Pero es que yo sola No puedo reunir 100.000 O sea Es que técnicamente No es imposible Pero tardaría tanto Que cuando los consiga Ya han sido reclamados Todos Y ya no sirve Para nada Necesitamos Conseguirlo ahora Que está más fácil De De coger el territorio ¿Qué pasa? Que te ha ido mal Carmen Pero el que La configuración O el que Te ha puesto Todo bajo Y todo En los gráficos Que no te pregunte Al final Tampoco Tampoco Baja tanta vida Necesito Un alce Y me voy Para casa ¿Qué es eso Que hay ahí? Azul Anda Ay Esto es Esto es Tinte Esto es para hacer Tinte ¿No? El pigmento Turquesa Oye Pues este color Es muy bonito Para hacerse tintes Para pintarse La armadura Como la dices Eso a la Carmen Loren Mandy ¿Me lo puedes explicar? Por el cita La Carmen Que estaba ahí Voy a restablecer El OBS De fábrica Chicos Con dos cojones Aunque me cueste la vida Voy a perder Voy a perder Un montón de horas Pero aunque me cueste la vida Voy a ponerlo todo Y voy a borrar El caché Y voy a borrarlo todo A ver si así Se me Se me arregla Pero yo no sé Esta versión de mierda ¿Qué han metido? Que me va fatal El OBS Desde que han actualizado Si si No digo Pero que No son oral Loren Mandy Que hay niños Delante Y eso Yo creo que si Lo tengo cerrado Esperar que miro A ver Si si Lo cerré Lo cerré Lo cerré antes Hostia Es verdad Que los animales Tardan No Ah vale Ese no tiene cuernos ¿No? Ah no Si es un puma Gilipollas Eso era un puma Eso no No un alce Necesitamos un alce He subido He subido de nivel O algo Ah pues si Tengo para subir En el territorio Casa en propiedad Ya me puedo hacer Una casa Aquí ¿Qué coño ha sido Eso? ¿Quién es De 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 Clark ¿Quién es De Clark? Yo no le conozco ¿Quién es De Clark ¿Quién eres? ¿En qué lugar Se enamoró De ti? ¿A qué Dedicas El tiempo Libre? A Juan En Nuevo Muchas Gracias De Clark Por el Por la Suscripción Me habrá Pillado Cabrea Y ha dicho Esto es Estafada Vamos a Regalarla El Prime Para que se Ponga un Poco Más Contenta Lo mismo Ha sido eso, eh, pero no me suena, no me suena, no me suena el nombre, eh, no me suena el nombre bienvenido, declar, que te mando besos ahí de amor verdadero, hola habibi, que no te he dicho, que no te he dicho nada hola declar, de donde sales tú cuéntanoslo, que somos muy cotillos aquí, me va a 60 FPS hasta que se pone en plan, tonto esto pero porque tengo capao los FPS y si los descapo, esa palabra existe, o me la cabo me peta vale, pues entonces no los descapo vale que que más da el plan el plan, es que yo sé China de Pakistán más da el plan para que me ponga ¡ah! ¡no! ¡no! ¡yo lo mataré! ¡no le doy! ¡no! no le he dado tío y que no me digan en la esquina el venado el venado oye, esta canción me la cantaba cuando buscaba venados en la beta secretario, ya no me la ya no me la cantas pon un vaso coca secretario pon un vaso coca fresca yo tengo herramientas verdes porque el Spartan me ha regalado un pico el pico este es de Spartan me la ha regalado estas me las he hecho yo son todo cutres son de hierro pero son son blancas ¿vale? estas cuatro me las he hecho yo pero el Spartan me la ha salido un pico verde y me la ha regalado el Spartan es muy majo al Spartan por lo menos del dinero que estáis ingresando en la compañía lo voy a compartir con Spartan yo creo por lo menos le voy a dar un 5% por lo menos y ya tirando por lo alto no se quien es pero es muy inteligente y tiene buen gusto tiene el The Clark tiene buen gusto hombre claro es que aquí los iluminados somos muy poderosos The Clark que haces que no te has comprado el New World ya que estás jugando aquí matando bichos poderosos madre mía lo que tarda en desollar un puma ¿no? esto tiene mucha piel en el tema eh no me lo quites psicópata me lo he pelado yo me lo he dado yo que estás con el niño Javi no te dejan matar bichos el niño que dile al niño que que el mundo no se va a salvar solo ¿vale? que necesitas salvar el mundo y conquistar las tierras del nuevo mundo eso que ha sido ha sonado una explosión ¿no? tío tío esta misión no la vuelvo a coger la de cazar venaos no la vuelvo a coger no estoy perdiendo un montón de tiempo ya la voy a terminar pues porque porque no me gusta dejar las cosas a media pero no la vuelvo a coger no está compensado el tiempo por lo menos hasta que no pase la fiebre del principio está todo el mundo aquí con las misiones no la cojo porque me podía haber hecho ocho misiones ocho misiones me podía haber hecho ay yo rodaré hacia la mina de hierro ah que es hierro vale pensaba que era si es hierro pensaba que era plata no te dejan tranquilo los psicópatas regañales mira mira le grabamos este está ahí para no perder la cola que jodido está grabado para que no se le vaya la cola para que no se le vaya la cola del servidor se ponen a autor contra la pared chicos está grabado que gente más hipopata eso no se hace apunte mi donativo hay que apuntar el donativo de Nes joder no me desconfigureis el saldo madre mía ahora me va a costar más trabajo sumar cuánto has metido haberte esperado tener mil tienes que apuntar mil de Nes y mil de eh cuánto falta aquí para que sea cuadrado es que ahora se me desconfiguran los números cuánto sería 921 con 64 menos mil voy a abrir la calculadora un momento 921 con 64 con 64 menos mil 78 con 36 78 con 36 enviar vale ahora sí ya está Calibur te voy a apuntar mil vale muchas gracias Calibur eh apunta mil Calibur y mil Nes y ya tenemos 6 mil cuánto nos falta 94 mil esto te ha chupado ya 94 mil se consiguen así en cuanto vendamos dos pantalones de estos de a ver tú vamos a ver la hoja de Excel del del secretario chicos dame dame que le enseño Excel es el miran chicos la hoja de Excel del secretario pero mira pues está aquí espera para acá es el es ese es el aquí estáis los nombres vale apuntados ya somos somos seis mil seis mil somos no seis mil de dineros digo quien me susurra soy de claro por si quieres meterme en la compañía hola de claro vale espera te llamas de claro no espera que te te agrego amigos vale ah no así no se escribe de no me sale ah pero que te llamas tachonda tachonda te llamas joder vaya nombre te has ido a poner te llamas tachonda jajajajajaja invitada a la compañía ¿te llamas tachonda? no tenías otro nombre para ponerte que tachonda tachonda el poderoso joder vamos a buscar el venado que me falta chicos por dios, que estrés de misión que quiero ir a coger frutas y a coger que nivel eres, por cierto se puede ver aquí de alguna manera miembros, esta chonda no aquí no, que nivel eres susúrramelo por donde quieras, que no, no sé que nivel eres, es que no sé a ver si pasa como en el huevo que si le daba shift el nombre te salía al nivel no ah si, si lo pongo encima si 17, hostia pues si eres super nivel, estamos igual igual eh, estamos igual igual para ir a hacer misiones porque como nadie quiere ser mi amigo, sabes nadie quiere ser mi amigo, ta chonda ta chonda me suena como cachonda eh el nombrecito como cachonda es nivel prime, no, es colono le vamos a dejar de colono para subir a oficial porque hay, hay, hay varios rango no, está colono oficial cónsul y gobernador no en este caso gobernadora si queréis subir los colonos a oficiales porque los cónsules son los moderadores de, 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 de discord o del, o de twitch si queréis subir a oficiales que ya tenéis como más importancia y todo poderosa pues tenéis que decirle por ejemplo a la gobernadora oh gobernadora oh gobernadora que flequillo más poderoso tienes jajaja sabéis cosas de esa, luego también se admiten, pues yo que sé, en cash, en cash podéis pagar en cash si hacéis donativos pero no ingresados ahí bajo cuerda, sabéis donativos bajo cuerda sirve para ascender también, eso funciona de esa manera, todo esto, bueno, esto lo, como lo vamos a borrar para que nadie se entere eh, pues nadie se tiene por qué enterar de esto, eh, todo donativos y todo eso, eso, eso te permite ascender a oficial, vale aquí, todo, todo es muy, muy legal, todo, chicos primero de política española, te lo enseñan os parece bien las, las estas os parecen bien no me entero cuando me susurran dentro del juego, me entero a los, a los diez, a los diez minutos oye, que tengo puntos para ponerme, concentración, concentración vale, ya casi llego aumenta el maná y todo, eh oye, eh, creo pero estoy segura mierda vale, creo que creo que he visto uno corriendo para allá, eh creo que han han subido levear las armas lo que se tarda, eh creo que reciben menos experiencia recibes muy poquita experiencia del arma, eh este, este, no, este no es, tío este sin cuernos, no, este no no me sirve este este no tenía cuernos tiene que ser con cuernos, chicos oh, bella gobernadora simpática la mejor real del server te queremos he metido pero, pero en serio has metido 1500 hostia, tú que psicópata secretario, puedes apuntar trae el papel para acá que lo voy apuntando yo hostia, ya tenemos 7500 con eso ya podemos hacer cosas apúntale tienes que apuntar a tachonda tachonda, eh tachonda 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 1500 que ha metido, eh y yo, y yo bueno, yo es que ahora ya no me llega en cuanto tenga 1000, meto otros 1000 déjamelo aquí para apuntar yo creo que este fin de semana y viciando que me voy a poner a a recolectar armaduras a craftear armaduras para vender y eso voy a ponerlo a vender todo para para ganar mucho dinero y conseguir el dinero este fin de semana, chicos para el lunes tenemos que tener un territorio nuestro bajo nuestro control eso va a molar un puñado, eh yo he tenido que esperar 106 farming 106 de de cola ahora que me desconecté te baja bien, ¿no? claro vamos a tener que ver este fin de semana a ver las colas esto va nos va a traer un disgusto, eh lo de lo de las colas este fin de semana, chicos nos va a traer un disgusto sí pero las bolsas ahora mismo si me sale verde la bolsa vamos ahora cuando vayamos a la ciudad vamos a a invertir el dinero que tengo porque tengo blasones, ¿no? ¿dónde se veían los blasones? 1480 eh, no eh, cada piedra cada piedra de la bolsa eran 1500 no, bueno si cobro estas me llega por una piedra puedo craftear eh una bolsa invertir en una bolsa y y ponerla a la venta sí en 500 o por ahí y perderíamos bueno perderíamos los blasones pero eso luego los podemos volver a conseguir ¿no? haciendo misiones sí a 500 o incluso 600 eh si es verde la bolsa la podemos vender cara alguien que sea mucho y millonario lo mismo que la compra eh la yo creo que sería una buena inversión y así te sacas un montón de una tajada de dinero ¿no? madre mía venado no hay ¿eh? el bosque ahí pensaba que era un bisonte pero no es hierro es hierro el hierro viene bien ¿eh? se pasa volando esta mañana desde las 9 de la mañana bueno yo llevo de las 7 haciendo cosas nos hemos puesto al disco el espartan y yo a las 9 9 y cuarto por ahí pues cuando nos hemos querido dar cuenta ya era a las 2 de la tarde o sea es que te sientas y mejor que lo tengas todo hecho ¿eh? cuando te sientes a jugar a esto mejor que lo tengas todo hecho porque es que se te va el santo al cielo con el asco juego este pasa súper rapidísimo el tiempo ¿eh? luego cuando termine el directo bueno cuando deje apañarse a las niñas el secretario que le eche esta noche digo si queréis si alguno se aburre nos vamos a hacer misiones como ya nos estamos acercando al 20 podríamos intentar hacer la misión principal para el báculo y para poder cerrar las grietas e ir haciendo ya corrupciones para farmear para las llaves de las mazmorras que eso va a ser otra movida porque sabéis que las llaves de las mazmorras pues hay que farmearlas y como comprenderéis una persona sola pues cuesta ¿no? hay que ir varias personas no me seáis cómodos de decir invítame a mazmorra ¿no? es que la llave de la mazmorra cuesta trabajo conseguirla pues eso que que para que lo sepáis si todos tenemos una llave pues es mejor porque así podemos hacer la mazmorra varias veces si tenemos más posibilidades de que nos salgan cosas guays y eso no hay hierro ni nada ¿no? ven ¿se han dejado aquí el fuego? pues me lo pego eso que es un campamento ¿no? ¿tú ya te has entrado ya Carmen? ¿te vas a levantar a las 6 para dejarlo todo hecho? sí, sí, sí yo como me levanto a las 7 para lo del instituto de las niñas yo a las 7 ya me pongo todo te limpias el polvo te haces las camas te pones lavadoras y tienes que ponerla lo dejas todo hecho Carmen y luego así ya lo tienes todo hecho es lo primero yo que he hecho esta mañana cuando me he levantado y como yo desayuno súper rápido y yo no estoy ahí una hora desayunando yo desayuno en 5 minutos lo que tarda en fumarme un cigarro vaya ya he dicho que fumo lo mismo se me desuscribe la gente tío no lo tenía que haber dicho fallo técnico ahí 136 pero tú te has salido pues si tú estabas dentro ¿no? ¿no es? yo he esperado 107 de cola y he tardado 5 minutos que no no he tardado mucho en entrar tío me está poniendo enferma y no veo ningún venado porque a ver que estoy cegata sí pero no hay ningún venado eso sí estoy cogiendo un montón de cosas ya tengo el inventario casi lleno y todo mirar que bonito se ve ahí un pavo un lobo qué guapa una muñeca pero porque se te bloqueó algo no tenía que haber dicho nada no, no si no fumo era mentira hoy estas texturas se siguen viendo 80-65 80-65 80 la CPU 65 la gráfica pero esas texturas de mierda a detalles detalles del terreno no, esto lo vamos a poner medio no me jodas si se ve todo en minecraft hola eso será el posprocesamiento eso será el posprocesamiento lo está medio estaba como estaba baja la sombra la vamos a dejar bajas qué es lo que más chupa yo creo de los juegos el posprocesamiento qué es lo que tardan en cargar las texturas o algo ahora sí es que se veían en plan como minecraft no las las texturas tú joder alguien ha deforestado el bosque aquí alguien está desforestando el bosque venao es la tercera vez que cojo el pigmento azul el prisma flor truquesa tú cuando tengas tiempo carmencita es que está al medio bajo todo y mirar cómo se ve tío es que y porque tuite no capta la imagen pero es que yo lo veo como si estuviera jugando en alta resolución esto es que yo creo que se han equivocado y están todas las configuraciones gráficas igual da igual que pongas media que pongas baja que se ve igual de bien el juego los reflejo los reflejos los reflejos las luces todo yo lo veo super 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 bien esto estos estarán buscando venaos como yo porque llevo una hora y media buscando venaos no me jodas ya ya está bien ¿no? pero es ¡ah! ¡es un venao! no 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 te creo no tío si le he dado ¿no? como gañanes aquí venao venao joder y me falta una más ¡ah! ¡un venao! ¡un venao! ¡un venao! le he dado le he dado chicos le he dado ¿eh? vale ya está joder chico de verdad ya está la virgen vale vámonos vamos aquí ve a la hacienda a Willite y derrota a Mustio hostia pues esta creo que es la del élite ese que te parte la cara un bicho ahí todo chungo ay creo que necesito zarzas para los pimpollos de zarza para no sé si es cocina o pociones no me acuerdo pimpollo de zarza te ha echado de la cola creo que si no tocas nada te devuelve a la posición en la que estaba sé que estaba leyendo un post de eso ¿nes? si no tocas nada y esperas a que te salga el cartel y le vuelves a aceptar te vuelvo a poner en la posición en la que estabas ¿eh? porque eso la gente estaba cabrea por lo de los errores de conexión que estabas en la cola esperabas 2000 de cola y cuando estabas a punto de entrar se te caía y hay un post por ahí en los foros del New World que hablan del tema ese 164 joder chicos este fin de semana nos vemos mudándonos de servidor ¿eh? yo voy a ir buscando heredero para el clan si alguien se quiere quedar con el clan este pero este fin de semana yo creo espero equivocarme y que la gente se disperse tío es que el problema es que la gente joder es que la gente es muy ansia con todos los servidores que hay vacíos ahora que nosotros hemos ¿cómo se dice? colonizado este servidor que entramos de recién abierto 158 pues a mí una cola de 107 me ha tardado 5 minutos ¿habéis mirado en la página cuánto gente hay dentro? es que eso influye también si hay un hueco o si hay 1999 si hay 1993 porque depende de la gente que hay adentro es que si no salen no entráis o sea yo si me desconecto ahora la posición sería para el que esté ahí el primero de la cola ¿no? así que no ¿eh? donde estoy atajando por por los tejados como NASA sin creed chicos caja de suministros tengo no van a determinar las misiones estas ir a la ciudad y ver y hacerlo de la mochila para poner a vender mochila es que mola hasta como desaparecen los los bichos que te da un calambre con la caja aquí coge la caja se ha quedado parado la da un aire la da un aire a la a la muñeca es para allá sale pincho para allá si es para allá adiós vasaja que sea leve ay espera jesús gracias de nada ay dios mío esto es el polvo que me da alergia eh no os preocupéis tengo alergia al polvo yo creo que me estoy haciendo mayor o algo y eso que sacudo la ropa un puñado pero es que la ropa la cantidad de polvo que guarda la ropa que asquerosidad más grande da igual que la sacudas antes y después de tenderla y eso que no tiendo fuera que no me gusta tender en la calle que no huele mal todo pero es que yo creo que es el polvo porque me estoy haciendo mayor ves ya confirmamos señora mayor ay que se me cae el moquillo niña un poco de respeto a a a tus mayores eh que quieres que te castigue o que no mami no estás castigada ala por lista por meterte con tu madre bueno te des castigo venga que me has caído bien y todo gracias farming espero no haber salpicado la pantalla eh farming porque si no ah si tengo que matar a esta nivel 19 se mueven más que la compresa una coja los bichos estos mira y este despavorido donde va en mi riao como mola como anda los bichos estos creo que hay que matar de estos y coger cajas o algo o algo así o sea que estamos sin comer come come que tengo ciento y pico comidas de las que me hice antes ciento y pico comidas me he hecho de energizantes para el maná para que no se me acabe el maná quien es nurcero alguien conoce a nurcero vamos a aceptarla mañana mañana comemos mañana lentejas que me apetecen a mi lentejas no mañana lentejas con lo buenas que están las lentejas las lentejas son muy saludables tienen mucho hierro están muy ricas a que sí como están las lentejas que me ha pegado oye pero ya ha salido está para ya el lentejas el lentejas me puse vale digo no me puse los puntos cuando subí antes de nivel que es lo que hay que hacer me ha empujado gilipollas ven para acá que te vas a cagar me está me está disparando un algo el el repugnancia este hay un este de pesca de tres estrellas donde ah ya sé que ocurre hasta que no haces la misión no te lo marca como nodo de pesca que cabrones vale pues ahora cuando vayamos a la ciudad a cobrar estas vamos a hacerla de pesca porque si no la completas no te marca el sitio de pesca mira que que como reciben mirar como reciben la vida estos vamos a curarles que somos buena gente nosotros como reciben los oscuro porque no tienen el pub activado si no no lo es yo que soy buena persona voy curando ahí haciendo el bien mira zanahorias chicos mirarlas como molan las las zanahorias hola nicardi buenas tardes te has cambiado el nombre algo porque por ese nombre a ver te podía mentir pero es que por ese nombre no me suenas lo mismo que temas cambia el nombre y antes te llamabas de otra manera es que no se mentir se me da muy mal se me nota se me nota rápido zanahorias no es que no no me suenas dime de donde vienes que no me suenas ya estas dentro bueno es que hasta que no hagas me esta disparando hasta que no hagas las misiones no te puedo invitar carmen tienes que hacerte las misiones principales esas que te salen pedazo de stop plasma devastación casi de eso me he tragado un anuncio y no sabía por qué xd que cabronazo el sparrow hostia sparrow 26 meses eres el topen de los tops eh sparrow muchas gracias sparrow 26 mesazos estabas tu en plan sospechoso diciendo como que estoy viendo un anuncio si los suscriptores no se le ven los anuncios no estabas en plan sospechoso que esta pasando aqui que esta pasando aqui y ha sido por eso no sparrow me veo me veo de la brisa que jodido encima lo ha dicho lo ha dicho gracioso margarita esta vez la vamos a perdonar que la margarita ha resultado graciosa porque ha dicho xd jajaja vale y que mas tengo que hacer aqui no se que mas tengo que hacer porque tose asi cuando la dan un golpecito que tampoco es pa tanto hija vale vamos ahora a esta de suya presas para obtener vale esta si que es la de lobisontes hostia que tirón ahi esta es la que no conseguia hacer yo esta mañana carmen para unirte al clan si te quieres unir tienes que hacerte de la alianza la alianza son los amarillos para si quieres ser una ilumina vale si no pues nunca seras una ilumina si no te haces de la alianza jajaja haciendo siguiendo la misión principal de cuando sales y luego la que te mandan en la ciudad y ya ahi te manda la siguiente es de elegir elegir el la faccion no? que sale si sigues la cadena de misiones principal y ademas que la jota te lo dice en la letra jota tienen las misiones si sigues las misiones principales y las de faccion ahi te va te va guiando eso brócoli si aqui se cocina todo yo voy voy cogiendo todas las verduritas chicos ahi hay cañamo pero me desvio pero da igual vamos a coger el cañamo porque vamos a hacer ropa para venderla tambien a ver si vendo a ver si vendo eh mas eso es maiz no? que es eso? esto es cañamo del bueno esto es cañamo? esto es cañamo? esto es cañamo? oh se me rompe la O chicos me ha visto el nivel 23 el nivel 23 es el bicho tu no nos pongamos nerviosos que ni nadie vale? vamos a cogerlo todo vamos a coger primero este mira como salta que se espatarra para saltar el bordillito hostia que tengo calorito todo para mi madre mia habéis visto la plantación de cañamo que hay? el bisonte chicos el bisonte que necesitamos para la misión no, no, no que no cunda el panico es que los bisontes se escapan que corren como el venado esta rico el brócoli el brócoli es la verde brócoli no, yo el que he hecho en el cocido es el repollo el repollo pero el brócoli no, el brócoli es el que se desmenuza como esta como piselao el brócoli oh no yo no lo mato oh no no se me escapa no no llega al rango no el brócoli la coli si que es como puntitos no el cañamo tío yo lo cazaré yo he hecho las eras de piedra en los juegos de supervivencia se cazar bisontes es uno que escupe de nivel 23 vale lo he cazado que no me lo quiten chicos si, si puedo esta mañana yo he cazado bisontes mira lo que pasa es que tarda 3 cuartos de hora contadme un chiste mientras pelo el bisonte me voy a hacer pis que me da tiempo es que tardo un montón he donado toda la pasta que tenía no pero espérate a tener mil oh me la has vuelto a desconfigurar no farmin hostia tenemos un montón de dinero y ahora ya no se no no he perdido la cuenta he perdido la cuenta es que ya no apunto nada me acuerdo a ojo lo voy a hacer a ojo como cuando amazon abrió los servidores a ojo he perdido la cuenta ahora ya 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 como la apunto ya jajaja hola reforma he perdido la cuenta chicos del dinero ya ya se me ha desconfigurado los los miles yo digo vamos de mil en mil para cuadrar que sea más fácil pero vamos me voy acordando es que yo creo que debería tener un listado me vais a perdonar eso es una mancada muy grande de amazon que no tenga un listado para ver la gente que deposita dinero y un banco ahora no me acuerdo donde estaba un banco general que no tenga un banco general eso es otra mancada no da igual si es que no se cuanto ha metido y ya no se cuanto había ni nada eh chavijo jajaja está complica da igual te queremos farming a todos ponemos un poquito y este fin de semana yo creo que lo podemos conseguir es que ha metido eh hay 8.297 hay pues ha metido 1.287 1.27 si pues apúntalo pero cuadra la cantidad ahí sumando no me metáis 1.297 mira esto hay hay 74 hay 74 madre mía vale pero es que sabes yo estaba diciendo de mil en mil para que sea más fácil como eso no tiene un registro y si llegamos a ser mucha gente eh mira Ness ya se ha conectado si llegamos a ser mucha gente pues volaría a saber quién ha donado eso molaría la cosa es que el juego debería tener un informe un registro o algo para saber lo que bueno que lo apuntamos a manía está pero me gustaría saber si somos pues más de 50 que no te vas a acordar de todos pues a ver quién ha colaborado ¿no? pues luego para si se tiene que ganar un rango de oficial pues a ver quién está más dispuesto a colaborar y todo eso sabéis lo que os digo ¿no? entonces para valorar ahí los que más colaboren y eso también decir cosas somen de mi flequillo influye bueno en realidad no ya 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 le he leído ya le he leído eso Lore Mendy que por eso decía yo de meter así mil en mil así es más fácil yo tengo mil ya yo no sé si he conseguido vale si es que no he cobrado cuando cobre todas las misiones voy a conseguir un montón de dinero que llevo desde esta mañana para completar las misiones estas ah no eso ha sido de esta tarde de esta tarde de esta tarde coge misión y madre mía que de cañamo todo este cañamo lo podemos todo este cañamo hacemos armaduras que aparte subimos y vendemos las armaduras a ver si nos salen armaduras que den buenas estadísticas para que se vendan mejor lo del pvp a ver si sale a ver vale no no me sale ahí cuando llegas a la ciudad al lado de la bolsita esa que ves que casi se va a llenar el círculo que eso es el círculo es el peso sale ahí un icono con el depende de la facción que sea pues te sale amarillo verde pues o morado y con las espaditas cruzadas lo activas y descruzadas lo desactivas se me ha roto la oz ¿no? se me ha roto la oz chicos y entonces solo lo puedes activar en la ciudad o en los fuertes los fuertes son campamentos chiquititos que hay por ahí repararla bueno da igual la reparamos y ya está no vamos a dejar esto aquí los fuertes son los campamentos chiquititos que hay por ahí que es donde se hacen las guerras y cuando vas a y cuando vas a reclamar el territorio por ejemplo cuando vaya a reclamar tengo que ir al fuerte cuando quieras declarar la guerra a otro clan voy al fuerte y es ahí solamente donde puedes activar o desactivar el pvp no lo puedes hacer en cualquier otra parte en el medio del bosque no te puedes activar el pvp porque si no la gente aprovecharía eso para abusar ¿no? digo me activo el pvp le mato a uno y me lo desactivo para que ya no se pueda vengar y cosas así pues está hecho pues para eso ¿no? para los abusones y estoy motivado pero está bastante bien el pvp a mí sí me gusta el pvp que tiene este juego lo que pasa que como van en grupo porque la mayoría van en grupo de su de su compañía pues van en plan pues que si ven a uno y te pillan como nos han pasado antes que eran ocho contra dos pues te parten la cara aunque yo he conseguido sobrevivir un rato corriendo eso cuenta como valentía y todo corrido ahí como una madre mía como corría le ha costado matarme y era nivel 21 que le ha costado matarme al psicópata este es de misión o ya la hice no sé si lo tengo que me lanzo joder he fallado el golpe tío que me voy a dar lanzar el hechizo y fallarlo ya sé cuál va a ser el siguiente que me ponga me voy a poner el de cuando pego me pongo el escudo yo para mí y aparte de los escudos que me dan el bufo del del orbe me me pone otro escudo más se nota un montón la defensa esa y además que sirve también viene bien para pvp el talento el talento es escribir algo que yo no se ha vuelto a google al enchar chicos se queda esto parado me he cogido todo el cáñamo eh de suya presas para eso es del rango templario eso es hablar esto va a ser que hace de pesca bisonte vale me falta un bisonte joder me falta matar un bisonte bueno matar dos bisontes porque tengo que desollar a dos mira hay otro ahí no está muy lejos hostia es que son nivel 22 aquí eh yo soy 17 eh que mirad el nivel que soy yo y que son los bichos me salen naranjas los bichos se me va es que pesa el lobo no me va a dejar de seguir joder chico es que corren muchísimo me falta otro más venga venga hombre como está de lejos se me escapa como corren los condenados no le van a dar un golpe por ahí me lo van a quitar chicos la virgen santa lo que me está haciendo andar el donde está alguien la ha matado ha sonado sí pero si me lo pelan no sirve lo tengo que pelar yo se ha muerto ah la ha matado ese pero no lo pela no lo pela porque no puede chicos creo que los bisontes es nivel 30 por ahí no lo pela porque no tiene desuello subido cojonudo para mí es que los bisontes y los cerdos hay unos cerdos gorditos por ahí rositas que esos también piden 40 de desuello o así que guay que no lo pueda pelar solo lo puedo pelar yo muchas gracias amigo que te aproveche que te aproveche la cena y eso hostia carga excesiva esto si 300 306 kilos chicos llevo vale esta piedra fuera esta madera fuera el hilo no y el chero tampoco cuánto voy cuánto voy 298 301 vale no puedo coger cáñamo chicos me cago hay que ir a vaciar ya otro bisonte necesito y además que es la última otro bisonte y tiro de piedra no puedo coger más cáñamo ni más nada con todo el cáñamo que hay aquí vale granja de cáñamo al lado del del TP granja de cáñamo al lado del TP hay un puñado de cáñamo si si no ya ya me acuerdo si tengo varios alrededor de la ciudad la verdad es que esta ciudad que hemos salido es muy buena hay un montón de cáñamo alrededor de la ciudad si esta mañana si he subido un montón la sastrería haciendo armadura de todo el cáñamo que había cogido no puedo coger ni zarzas ni nada que no no tengo peso y eso que me cabe 300 kilos vale allá hay uno corriendo estaba es que llevo un montonazo de cosas mira 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 hay el nivel 16 hay 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 otro hay no tío no le da ni una joder chico es que es nivel 13 este joder como como se mueve charcutero se llama ese en serio charcutero hostia que esta aqui gilipollas donde va trae para casa que me quiero para casa lo siento vale ahora tiramos de piedra que siempre se me ah no que me falta uno me falta uno todavía consigue o fabrica bloque de piedra si pero eso hay que salir fuera fuera de la ciudad farmeamos la piedra que se tarda menos no te creo tío no espera no tanto no espera 291 293 kilos con esto me llegará ojo este y la flor esa toma pensé que me lo iba a quitar el toto en la oeste vale a ver si no se me peta he tenido que tirar cuero eso si que es un putado que la verdad es que voy llena de comida y de cosas de de recursos guays el cuero y el hierro el hierro que bastante lleva vale tío y con peso no me puedo teletransportar vale espera tengo aquí esto ya estaría no había visto las armaduras gilipollas quita y esto también fuera vale si puedo coger cuánto peso tengo 193 ahí si puedo coger no se donde tira el cuero ahora no se donde tira el cuero chicos bueno da igual creo que he tirado 70 de cuero o así esos son desbisontes bueno da igual venga vamonos para casa porque cargado no nos podemos teletransportar vamonos para casa y vamos a ver si hacemos lo de la bolsita a ver que tal no han tomado no han tomado más territorios no ya hay corrupciones allí todo está sincronizado el audio parece que se ha relajado esto a ver en la ciudad ahora a ver en la ciudad cómo va pero que te ha tirado el juego como uy pues eso eso son las configuraciones farming métete métete a leer los foros que te saque del juego así en plan así errores de conexión y esos cartelitos raros que te salen no lo había visto da igual Loremendi tampoco eran tantos cueros vamos a ver pero te ha salido lo de los cartelitos estos raros que te salen de error del propio juego inem simulatum mira quien tenemos aquí 73 dineros no uy si pero está ligado el este digo un sombrero para Sparrow pero está ligado fuerza y destreza vincular al recoger chicos fuerza y destreza que no me sirve así que para romper que si no me pesa vamos a cobrar las misiones estas de aquí veo que la luz sigue a tu vera a tu vera vale de momento no voy a coger me faltan nada para templario me faltan esta pizquita yo creo que otra tira de misiones más y consigo el rango templario para hacer la misión si compro vale mil y tengo dos mil podría comprar dos y hago dos mochilas si me salen verdes las mochilas y las pongo en subasta he triunfado me gastaría 500 y dos mil blasones chicos que me lo podía gastar en el bastón o algo que esto pero prefiero invertir para hacer dinero porque lo que más ansia corre son las mochilas comprado ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás chicos vale aquí ya no tengo ninguna para cobrar vale vamos al banco si me acuerdo para donde está ah digo que hacen esto están pescando ahí vale a ver eso es para vender esto es para guardar para guardar para guardar para guardar para guardar vale los títes y eso lo dejaré ahí bueno las pociones de salud si alguien las quiere que me las pida la 4,3 kilos de cebo bueno ya haré limpieza de cebos que luego voy a pescar y no y no tengo cebo cobeza 4 kilos tampoco son tantos kilos vamos a poner esto a vender y vamos a hacer tolino y todo y y a ver la son armas no vamos a ver cuánto sale vamos a ponerla a 80 tengo 500 dineros ahora yo lo tengo todo bájalo menos la calidad del terreno y y por qué tan caro esto vamos a ponerlo en 90 la calidad del terreno el post procesamiento y eso todo mira como lo tengo yo Farmin está todo medio las sombras bajas mira así de fácil todo medio y las sombras bajas la sincronización vertical puesta en 60 fps ya está está fácil así es que no no apenas hay diferencia o sea es que es muy poca la diferencia cuando estemos en una batalla de 50 contra 50 no sé qué va a ser de nosotros con el lag a ver a ver el lag que tiene esto vamos a ver si encuentro la el telar y eso para hacer la tela vamos a hacer la tela lo primero que vamos a necesitar tela hostia 529 telas chicos hilados a ver urdir y tramar me acaban de dar un logro de este ya puedo hacer satén y todo ojo cuida conmigo ya está puedo hacer satén y todo ahora hay que buscar eh este quién es este se me da ay hay escasez de metales en guardia el viento y la expansión de la producción hace que el comercio va a ser Jesús gracias de nada madre mía lo mismo que me han pegado me han pegado el catar o algo la mugrosa de mis hijas no eso es yo creo que es el secretario que me da alergia chicos a ver la mochila joder que no la veía vale hay que ir a fundir al hierro uff le meto solo se le puede meter 15 de azot no tengo no lo tengo esta mañana le he metido carga del curtidor porque tenía uno que me habían tirado le metemos le metemos azot para que salga con bonus bueno que me falta hierro hierro vamos a hacer lingotes de hierro mira 92 no está nada mal tampoco bogeo mucho hierro eh 92 fundición al 30 vale vamos a desear muchísima suerte para que salga muy guay el el este vale bolsita vamos a meterle a todo pedazo que se pueda podría usar este también te pide 10 en serio que estafa no si ese mineral esto carísimo vale chicos probabilidad muy alta de una ventaja vale con 15 de azot vale hostia chaval le voy le doy quien ha sido que ha hecho hola david buenas tardes por fin podiste entrar por fin ya es que por lo visto se ha puesto cola hará una hora por ahí que se ha puesto algo de cola como de más de 100 o así le doy chicos verde carga del alquimista reduce un 6 el peso de los reactivos químicos es buenísimo buenísima para vender buenísima esos luego pesan un huevo cuando llevas un montón vale le metemos al azot suerte suerte uno con bufo de minería bueno reduce un 6,3 el peso de los reactivos alquímicos las pociones y las ofes es igual me ha salido igual en serio bueno da igual vamos a ponerlas a vender ahora a ver cuánto a ver si hay mochilas donde está la subasta a ver si hay mochilas en subasta y a ver qué precio tienen ahora aquí en armaduras bolsas solo hay una y vale 100 pero es de mierda de 50 de carga 50 de carga la nuestra cabe en 103 103,2 y 101,8 o sea la nuestra tiene un montón de carga vale vamos a ponerla vamos a ponerla en 800 no 800 es mucho 700 hostia que tiene buen peso coño en 700 hacer oferta no 250 ni de coña estamos loco la mochila verde si me acabo de gastar todos los materiales y todo quien la quiera en 700 necesitamos dinero para el clan chicos algún millonario hay que hay muchos chinofarmen aunque no lo creáis cuántos tardaré en venderla os imagináis que sale ping se ha vendido os imagináis que dice david hasta nivel 20 no se puede no en cuanto hagas la misión que salgas amarillo te tienes que unir a la alianza david en cuanto a la misión y por ejemplo ya aparezcas así con el fondo amarillo es que estás en la alianza y ahí te puedo invitar no hace falta que tengan ningún nivel en concreto nina que eso sueles terminar la serie de misiones esas pues a nivel nivel 12 o por ahí ya lo ya lo tendrás yo creo a nivel 12 yo creo que tiene la misión hecha vale vamos a que hora es es que lo mismo y me quedo conectada más rato bueno ya vamos viendo y hacemos más rato de directo para que Loremendi nos aburra y luego se aburre mucho y duerme mal por las noches eh cuánto me pesa el banco 540 kilos ya vale hay que fundir vamos a ver vamos a ver que misión tengo que tenía una de piedra o de es que esta hay que ir super super lejos hay que ir eh representante de guarda el viento consigue o fabrica piedra 50 vale vamos a hacer vamos a hacer esta es que estas las demás tengo que ir super lejísimos es que las demás ya tengo que ir super lejos a otra ciudad ya vale vamos a hacer pausa que lo mismo nos quedamos un ratito más os parece perfecto eso o que que dos minutitos que voy a hacer pis hola pelusina buenas tardes eh perdón buenas noches ya buenas tardes para ti lo mismo que ahora vengo chicos que suspense estaba apañando estaba apañando a los bichos a los bichos de aquí de casa chicos de todas maneras en la ciudad 30 fps es que mirar la de cuerpos aquí humanos que hay que se está buscando un euro yo también estoy buscando un euro no hay otro pantalón para que no se me transparente el pantalón este que pueda usar con este no se me ve el pantalón vale con este pantalón no se me sale por detrás ese se salía el culo por detrás que me está disparando no ah está aquí la no no participa en duelos ni yo tampoco creo que los tengo desactivado vamos a ver podemos ir a hacer lo mismo lo mismo hoy aunque estaba yo enfadada hace un momento eh lo mismo hoy nos quedamos un rato más de directo ya tendría que ir al ocaso bueno podemos ir a esta esta cual es la vetusta claro esta es esta de la historia principal para conseguir el báculo vale no vamos a hacer la de la de la piedra primero o sea esto quita vamos vamos a salir fuera a picar piedra he dejado todas las cosas no vamos a salir fuera a picar piedra para hacer entregarla de piedra y así nos limpiamos un poquito de misiones y vamos a ir a las que tenemos de completar de pesca las que hay de pesca para completar pelusina te dije te dije hola no que no me acuerdo mira aquí hay otro almacenamiento aquí en la entrada oye pues la casita aquí esta nada más entrar no está nada más la casita esta al lado del río pues muy bonita muy bonita vistas no ok vamos a picar el pedrusco este sabéis que me podía intentar ahora que tengo azot algo de azot bueno y tengo el pico con azot voy a conseguir azot intentar hacerme que me salga verde intentar hacerme la hoz porque yo creo que tengo que tengo este en que ciudad has salido Carmen tú hola Kilbes buenas noches en que ciudad has salido porque lo mismo no has salido en la misma en la misma que yo me pilla ahí super lejos ¿no? posada disponible en 42 minutos ole está todo el mundo talando aquí mira como pica le das al mapa le das al mapa y pues donde estés en la región que estés o sea yo estoy en guarda el viento si si el río si el río mola además que viene súper bien cuando quieres subir cocina o alquimia tener el río cerca te ahorra un montón de paseos al río que me acuerdo yo cuando subí alquimia que la tenía en una ciudad que tenía un lago súper lejos tenerte que ir a por agua para eso es un poco goñazo ¿verdad? tener aquí el río mola un puñado mira me ha dado me ha dado uno de azot ¿cuánto azot tengo? luego te sale el azot por las orejas al principio cuesta un puñado pero luego lo tienes siempre en mil porque las misiones ya de a partir del nivel 20 te dan un montón de azot y luego que te pones el pico más sustancioso y todo queda un poquito de lobo por desollada joder pero por qué da estos tirones aquí a las afueras van a tener que reiniciar yo creo que es el servidor bueno los puestos a mí hay puestos que están deberían de estar unos más cerca que otros la forja está muy lejos de la fundición y así no están como muy muy bien colocados a mí no me parece que estén bien colocados rastreo y de sueño nivel 50 ojo cuida conmigo oye si hemos salido a por piedra ¿no? cago desollando vamos a intentar hacernos una hoz verde y un y un y un cuchillo verde también con extracción de azot a ver si tenemos suerte no sabes todavía dónde vives Carmen dónde dónde has salido retardo detectado yo creo que esto es cosa del servidor chicos retardo detectado mando un logro minería 1 opciones a piedradas 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 yo creo que con esta piedra tengo ¿no? tenía yo piedra estos piedras estos piedras tenía yo piedra en el banco ¿no? para para hacer esto es por los retardos del juego pelusina sale retardo detectado cuando sale de lo del retardo detectado se para todo no sé por qué y estoy en la ciudad y está petadísima de gente lo carbón no necesitamos lo de la piedra ¿dónde estaba lo de la piedra? la cantería esto es lo de la fragua la cantería ¿esto? bloque de piedra 67 nos llega vale vamos a hacernos ¿qué será? no era en ingeniería ¿no? en ingeniería las herramientas vale vamos a entregar la misión lo primero a ver ¿quién me pedía la misión esta? ¿el tabernero me pedía la misión de la piedra? joder se va horrible aquí no está el tabernero gilipollas va horrible en la ciudad ¿eh? el del ayuntamiento lo pedía ¿no? no sé para qué necesita los bloques nada porque la había cogido yo ración ligera de esto creo que tengo hasta el asentamiento de primera luz así que más vale que te prepares hasta hemos hecho dos misiones ahí en un momento no pagan mucho oro pero dan la las reputaciones vale ingeniería está para abajo vamos a hacernos la hoz a ver si podemos hacernos la hoz joder tienen que mirar lo del rendimiento en las ciudades ¿eh? los estoy viendo en bolas ¿en serio? o sea lo mismo me banea hasta Twitch ¿eh? se me ven en bolas los muñecos me banea me banea Twitch lo mismo vamos a hacernos la hoz no me banea pos 15 pos 15 7 vale lo mismo me falta madera ¿eh? fabricar toma durabilidad velocidad joder encima sale la misma velocidad de puta mierda no está para vender me voy a hacer otra está para vender voy a tener que ir a por madera yo creo porque ahora si me deja si no me dejaba vale porque estoy en el mosquete gilipollas madera venga extracción de azot ese 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 es el buen vale esta extracción de azot velocidad 131 bueno esta para mí y esta para romper y esta para la subasta vamos a hacernos ahora pico de pico tengo vamos a hacernos cuchillo cuchillo vamos a gastarnos todo la fe durabilidad durabilidad eh rendimiento al deshollar ese si es bueno joder podían haber arreglado las traducciones vale nos puede dar más de 126 a 134 de velocidades de sueño bueno no está mal y este para romper vamos a hacernos ya que estamos el hacha a ver si nos sale bueno a la primera el hacha también que te pasa pelusina disciplina del leñador ganas más experiencia aunque la tala y vamos a hacer que lo que más usa la gente es ah no tengo azot no tengo azot que posibilidades hay de que me de verde o no le pongas azot tío nada la voy a poner así la voy a poner así grisita grisita me compraron antes una por 70 monedas de oro que la puse una oz gris la pongo más barata y ya está para que lo compren primero las herramientas se venden muy bien y ahora que encima tenemos un mercado un poco pobre aún eso aquí el cuchillo 280 pues vamos a ponerlo a 270 para que compren el mío primero y este a ver cuánto está pero si están más lisos que la nancy como te van a banear no sé se han salido se han buqueado las texturas y han salido ahí no la oz esta vamos a ponerla a 250 porque es verde y esta la vamos a poner a 98 uno más barato que la otra gris molaría tener el autonator aquí madre mía no me pasaba yo horas en la subasta del wow chicos me pasaba horas y horas en la subasta vendiendo cosas tenía hasta el add-on de de la subasta estaba todo el día me dedicaba a farmear ropa y la vendía super carísimo ropa de esta extravagante y rara que hay que cuesta un montón conseguir pues yo me forraba con eso se abre el mapa cuando interactúas aquí con algo ah vale con el TP tiene un montón de rango lo del TP si he entregado la piedra porque me sale bloque de piedra porque me sale todavía de misión aquí le tengo que dar aquí le tengo que dar pero en el mapa ahí estoy yo ah no que tengo que ir allí a llevarle la piedra en serio no joda está lejos pero que he hecho con la piedra que me la he gastado tengo 47 no más que he hecho con la piedra ¿cuál he dicho que iba ahí? vamos para abajo a primera luz pero necesito hacer 50 bloques de piedra bueno vamos consiguiendo piedra por el camino venga y vamos para allá y así a ver esto para abajo ¿no? va a marcar el pincho vale vamos para allá y allí terminamos de conseguir los bloques de piedra por allí habrá piedras también mira 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 para que no le quiten la cola chicos se quedan andando contra la pared 29 minutos para regresar a la posada donde tienes la casa hecha Carmen acuérdate de hablar con el posadero para hacerte la casa y que puedas volver a la posada hablando con el posadero 93 monedas he vendido he vendido la hoz chicos la hoz ¿lo veis arriba? he vendido la hoz chicos la hoz gris la gris la he vendido que cutres pues si la otra no vale tan cara que se hubieran comprado la verde 250 no es tan caro hay gente poniendo ahí pantalones grises a 400 una hoz verde con sustancia eso es una cosa importante he vendido la hoz gris estoy vendiendo todos los grises en vez de vender los verdes que valen más caros ¿cuánto dinero tengo? 489 venga a ver si vendemos las mochilas y podemos ingresar 2000 chicos en el plan este si te escuchas las misiones además que te hablan los muñecos Carmen si te escuchas lo de las misiones vas a ver ahí que si te está mandando lo de elige y decide con quien te quieres unir no sé qué no sé cuánto te lo dicen las misiones varias veces y luego te lo preguntan chorrocientas veces más para que elijas bien y no te equivoques así que eso no te preocupes que no vas a tener problemas de equivocación y luego si te has equivocado te dejan que te cambies gratis la primera vez sin ceder y luego cada 120 días te dejan cambiar de facción así que lo han hecho eso para tontos porque saben que la gente se iba a equivocar al elegir el clan seguramente uy, este berro de río estaba a punto de ser recogido alguien lo han interrumpido o algo no yo lo cogeré me has quitado me has quitado el berro pues te curo que me has quitado el berro de río el amarillo que el amarillo pega con todo acuérdate Carmen que lo dijiste tú estoy yendo bien que no sé si estoy yendo bien tengo que coger mira forastera soy aquí aquí no me conoce ni el tato chicos podríamos ir para descubrir este interrogante a ver qué es así tengo zona descubierta aquí soy una forastera como este del oeste ¿no? ¿cómo se llama el del oeste? el pico es el mismo ¿no? lo que me he hecho ha sido la hoz ahora lo notaremos y además con extracción de azot vamos a ganar azot ahí posibilidad de ganar ahora no me está dando minería de azot necesito subir la minería al cincuenta para poder picar las piedras esas chulas para conseguir gemas y cosas joder pero la minería y la tala hay que ponerse de uno en uno a mí yo creo lo que más me gusta es coger plantitas coger plantitas yo creo que es mi farmeo favorito aquí hostia me mola mazo todos los tipos de plantas que hay y de verduritas y cositas mola un puñado ir cogiendo plantas mi bolsa en vez de ser para los cueros debería ser para las plantas para coger millones y millones de plantas mirad que bonita brilla la oscuridad de todo mira azot me ha dado uno de azot a ver que de una en una si te coges muchas plantas tienes un montón de azot ahí ah esto es tinte creo enredadillo creo que esto es tinte ah no no es tinte esto es para esto es para alquimia me parece parecía tinte eso aquí yo no he estado ¿no? no porque tengo nota y todo ¿te vas a preparar el café y todo? yo hoy ni ceno Lore no tengo hambre además hemos comido pizza hoy no tengo no tengo ni hambre por lo menos hasta la mamoncín se llama este por lo menos hasta las once nos quedamos porque tampoco que luego se me hace súper tarde y y viene el secretario a las siete y luego no me levanto y luego no me da tiempo a viciar por la mañana prefiero dormir cuatro o cinco horas porque hay que dormir ¿eh? a mi si me dicen que me inyectan un chisme un cachurulo de esos de que aguantas hostia es el nivel 20 aquí se me ha descubierto la zona hostia me mete ¿no? muy conocido ah en guarda en guarda el viento soy muy conocido yo ya me conocen ahí pero esto ya está conocido ¿no? mirador del salto de cascada que hay ahí una caja que coge la caja esa oh voy sin comida con toda la comida que tengo ¿eh? tengo 97 comidas ahí poderosas hostia que hostias pega al bicho ¿eh? no habré subido ¿no? estoy un panah he subido vale he subido aquí recolectar coste reducido artesanía estatus vale vamos a ponernos recolectar recolectar full recolectar si está recolectar recolectar corre 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 de la mierda del área ese a melee mierda 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 vamos 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 ¿a dónde íbamos? ya está descubierto ya está descubierto me van a perseguir ¿no? no en serio hostia que paliza no sin mi sombrero otro de azot mandado no sin mi sombrero me lo cojo si el secretario siempre está de noche refo encima tiene la libranza libra dos días pero libra uno en tres semanas y uno el sábado entonces al no librar seguido pues la verdad es que el turno noche pues parece que no libras cuando te quiere dar cuenta no has dormido no has descansado pero da igual le está dando fuerzas el new world que tiene mucho vicio al new world aquí si está ¿o no? aquí si está le da fuerzas el new world para ir a trabajar diciendo mañana voy a matar bichos otro ratito aquí tiene el pobre activado no porque me dice eso del cartel de pobre si no tiene en cuanto en cuanto me ponga el hechizo de luz al tres vamos a poder quitar los de buff que nos que nos pongan hola chirby va va el hebeíto va tranquilo si yo no tengo prisa por subir lo que tengo prisa es por conseguir dinero para reclamar el territorio estamos ahí ahí yo he vendido hasta las bragas sucias hoy ya lo he vendido todo ese tp eso es un tp ¿no? esto es un tp coño lo estoy viendo eso es un tp ¿no? si 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 pues de casualidad porque me he girado oye que a gustito por aquí que no hay gente en este sitio chicos voy a quedar aquí haciendo misiones vale soy cara nueva en primera luz ya ya me conocen algo vamos a subir en primera luz ahora recolectar ganancia de experiencia o estatus recolectar vale ya conocemos otros tp chicos mirad ahí habrán arreglado los tp que no se marcaban ya podemos teletransportarnos desde casa por casa porque vivimos aquí ahora mismo hasta hasta aquí vale o cuando conozcamos el aquí hasta aquí acordaros de que influye los impuestos de quien sean las tierras y todo el rollo vale a la hora de teletransportaros os va a costar más o menos azot tenerlo eso en cuenta que que muchas veces te pueden cobrar hasta doscientos y pico de azot por teletransportaros si podéis caminar caminar que encima vais cogiendo recursos eso como consejito y este que le pasa que me falta yo te curaré mirad este sitio se llama ah ese quiere que vaya a pescar ahí venga vamos a pescar truchas anda así hacemos dos pájaros de un tiro este sitio se llama primera luz pero de primera luz no tiene nada yo lo veo totenebroso este sitio chicos pero estás unida pero tú no tenías tu clan o algo así o te ibas a crear un clan o un clan yo lo llamo clan una compañía o algo la historia es que aporten los miembros no somos muy poquita gente de momento creo que somos nueve ya o por ahí a ver eh yo creo que con que sean 20 jugadores activos se puede hacer porque date cuenta de que luego las guerras si te haces amigos que terminas haciéndote amigos entre que vas para allá y conoces a alguien en una cola de mazmorra o cualquier cosa terminas haciendo amigos eh le dices pues me van a atacar y soy dueño de este territorio y me van a atacar y seguramente se unan se unan ahí para defender y si no siempre se terminan llenando con otras personas cuando se ponen en cola en las guerras entonces pues que si son grandes es mejor pues depende yo creo que depende yo creo que lo que más joden son los grupitos de amigos de 5 o 10 amigos como el que me han pillado a mí antes con el secretario que nos han partido la cara bueno a mí le han costado trabajo esto hay que decirlo lo voy a decir esto he corrido mucho he corrido como conejo como conejo con miedo vale porque nos perseguían como 8 detrás nuestra que encima nos sacaban un montonazo de niveles esos son los chungos esos son los peligrosos yo creo de primera luz tiene poco esto chicos mirar que que tenebrosidad este sitio si tú quieres entrar eso es lo lo que tú quieras yo lo que estoy pidiendo es dinero que si no no hay manera de reclamar o sea que no lo estoy pidiendo para irme a Andorra estoy pidiendo el dinero para tomar un territorio vale que no lo quiero para irme a Andorra Chirvy el dinero entre tú y yo es que luego voy a hacer la retirada pero mira mira que tenemos un montón ya 8297 tenemos que y yo tengo un montón puesto de cosas tengo ya 500 tengo puesto un montón de cosas en subasta que yo creo que las voy a vender y voy a ingresar por lo menos otros 2.000 joder que 100.000 entre todos yo creo que no es tanto dinero si somos muchos si somos muchos yo creo que lo vamos a conseguir y yo creo que si este fin de semana lo tenemos podemos hacer el reclamo porque mira es que está todo sin tomar solamente este es que podemos me da igual o sea es que me da igual la cosa es tener un territorio y ya ahí pues vamos a ser muy poderosos muy poderosos si vamos a poner los impuestos al 50% para que paguen los canallas para que paguen chicos he subido el nivel ¿no? pues lo que tú quieras ya sabes como me llamo dentro del juego si quieres cuando tú quieras me mandas eso me susurras y yo te y yo te invito y yo te invito y yo y os uno a los dos si quieres yo estoy ingresando a ver tengo un libro que el secretario se ha hecho un excel un excel con ese un excel mira se ha hecho un excel el secretario excel se ha hecho un excel y lo tiene aquí apuntado a mano un excel y tú puedes ingresarlo como tú quieras a ver que no es obligación pero si es una ayuda se supone que si estás en un clan es porque quieres prosperar ¿no? y quieres que que ese clan tome territorios ver tu estandarte por ahí que que sea más barato craftear en tu territorio y todo eso son beneficios para todos al fin y al cabo entonces lo suyo es eso pero que no estáis obligados a poner dinero esta tarde me he cabreado que yo creo que tengo razón por lo de que todo el mundo me dice que porque no juego con gente y ahora que estoy jugando con gente pues nada estoy yo sola jugando es que estoy yo sola siempre me han dicho ¿por qué no juegas a esto multijugador? ¿por qué no juegas a esto? coño ahora que estoy jugando me encuentro más sola que la una pues creo que tengo motivos ¿no? para para cabreando ¿qué decir? ¿que sí o que no? ¿a que sí? la Isa me daba la razón estaba antes ahí dándome la razón como mola que puedes escalar por cualquier lado el muñeco pero si no es acompañamiento a ver todavía no tenemos nivel ni pan mazmorra ni nada cuando empecemos con las mazmorras lo mismo yo pido grupo y digo vamos a crear un grupo para cuando seamos 25 ¿no? creamos un grupo para ir a hacer las mazmorritas pillar equipo y experiencia y cosas y lo mismo no aparece ni Dios que es lo que me pasó en la beta que me veía yo joder el Spartan me veía yo sola con los guiris te pones en la puerta la mazmorra y como hay un montón de gente ahí haciendo cola pues entra entra rápido ¿no? y yo haciendo mazmorras con los guiris porque ni Dios quería ni Dios quería ir de mazmorras chicos hay mi pelusina que lo quiere jugar y no puede el Spartan acaba de ingresar 2000 chicos el Spartan ya lleva 3000 dineros ojo al gato lleva todo el puto día farmeando para esto y le he dicho que pare que esto no lo hacen dos personas pero bueno el Spartan lleva lleva ya 3000 dineros ya te los he apuntado Spartan o sea solo faltan 90.000 chicos 90.000 dineros bueno menos de 90.000 faltan yo creo que esta noche voy a venderlo todo todo lo que tengo pero eres alianza porque lo mismo a ver sirve invitar a la compañía a ver si te sale que lo mismo si no eres alianza si pero salías amarilla de Ali ya estás vale te quieres que te explique lo que tienes que hacer para ser oficial porque ahora eres soldadito soldadito de plomo quieres que te explique pues mira tienes que decir oh señora que flequillo más poderoso tiene usted tiene un flequillo tan poderoso como el mío pero un poco más rojo eso es lo que tienes que hacer y luego también bajo cuerda mata casa pero eso no lo ingreses eso me lo ingresas a mí en la personal vale ahí si tú me donas yo te subo rápido no es corrupción no nos estemos equivocando que esto no es nada de corrupción esto es hacer las cosas pues al estilo al estilo iluminado porque somos unos iluminados no te invité Nur porque no te invité porque ah si eres amarilla coña invitar pues te juro que pensaba que no 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 si no te invito porque estabas blanca que todavía no tenías facción no inventé Nur me invitaste esta tarde o sea me enviaste amistad pero no me pediste no me pediste lo de que te invitase esta misión está allá en este sitio hay un montón de plantas pochas de estas de raíz del tizón iluminados todos corruptos somos unos iluminados somos unos vale esta ya está vale pues vamos a vamos a a cobrar la de pesca no y la de las piedras que hay que hacer lo de las piedras eh para acá vale ya conozco otro sitio de pesca conozco eh hola además buenas noches has metido 500 eh pero decirme lo que os tengo que apuntar aquí en el Excel tiene que haberle puesto otro nombre Excel espera vamos a apuntar a la Chirvy chicos yo creo que lo vamos a conseguir este fin de semana os imagináis tener un territorio vamos a ser muy poderosos en el New World chicos que ilusión que hace tener un territorio que sea tuyo Chirvy 500 muchas gracias Chirvy yo he vendido he vendido vale a ver si vendo he puesto las mochilas verdes que creaste ahora a 700 eh yo creo que me las van a comprar tengo fe que hay gente muy millonetis por ahí este fin de yo igual yo igual de hecho esta mañana hemos estado toda la mañana hecho directo en Discord y hemos estado toda la mañana eh jugando eh el Spartan y yo hemos ido a hacer misiones juntos y hemos estado toda la mañana cogiendo cachurulos por ahí y haciendo misiones y hemos estado ve ve creo que puede esperar a Chirvy mira a ti esto no es favoritismo ni nada vale es que la Chirvy es mi vecina de al lado no, no es mi vecina de al lado bueno la Chirvy va a ser oficial vale porque quiere ser streamer de mayor como Ayrin Chirvy invita la Chirvy es streamer vale es que lo mismo no la conocéis y la hemos reideado muchas veces es la artista del oxígeno include y la que lo traduce también estoy yo puesta estoy yo puesta en eso que invita invita tú que creo que los oficiales los oficiales pueden invitar a ver donde se veía eso eso se ve aquí oficiales oficiales puede invitar vale el colono no puede hacer un cagado de nada pero puede depositar el colono eso sí que puedan que puedan hacer depósitos eso sí los colonos que depositen ahí como si no hubiera un mañana mejor ya las he invitado no, no te dejo te dejo de oficial por si quieres invitar a alguien que sea de confianza que sepas que va a jugar y eso como necesitamos gente y tú también eres streamer hacerle una promo a la Chilvy lo mismo ¿no? de ahí de esas guays lo mismo está el Loren Mendy ahí tú pendiente pero qué difícil yo no pensé que me iba a costar tanto reclutar gente por lo menos tener 20 20 personas yo creo que con 20 nos podemos ir apañando ¿no? ah ahí está el Sparrow Sparrow muy calladito estás este está tramando algo el Sparrow echarle dos promos a falta de una echarla dos que con una no nos enteramos que la Chilvy se lo merece hombre que la Chilvy es buena gente y nos cae bien mira mira este está haciendo PvP aquí ¿no? se están matando esto esto ¿este qué sitio es? ¿este? que está lleno de cabañitas ¿tú? yo tengo que venir aquí esto es un fuerte ¿no? no campamento de la cima este sitio mola un montón yo nunca he estado aquí ¿qué ha sido eso? apunta 202 con 26 a ver ahora sí ¿veis? ahora por favor cifras redondas porque yo estoy muy manca de 500.000 ¿sabéis? así cifras redondas ¿vale? quien quiera depositar no estáis obligados todo eso no os preocupéis que cuando yo tenga las fotos de mi casa en Andorra yo sé si soñaré las fotos de mi casa en Andorra ¿dónde está Sparrow? más 200 2 con 26 ahí está se ha contado me voy a tener que hacer un excel de verdad chicos para para esto Johanan tenemos 11.000 dineros ya nos faltan super pocos dineros para Dios ¿os imagináis? yo tengo fe de que lo conseguimos mucha fe tengo chicos voy a coger todo esto la has echado la has echado otra a falta de dos buenas son tres vale ¿para dónde tengo que ir? pero si los smirreados estos son de nivel ¿dónde vas? tú contra mí claro aquí en este territorio están leveando mirar que son de nivel los que han nacido aquí los que han nacido aquí están leveando nada ya ya lo exploraremos esto bueno vamos a coger es que no puedo parar de coger hola enigmaticus no sé si estará lo mismo no está en el chat de Twitch y no me hace caso ay me pica yo creo que este fin de semana lo conseguimos imaginaos que vosotros la mayoría libráis el fin de semana en cuanto farmemos un poquito chicos madre mía la super ilusión que hace luego cuando tengamos el territorio hay que defenderlo cuando que nos atacan los corruptos y todo hay que ir al fuerte y ahí se hacen las guerras con los corruptos o si te declaran la guerra a los jugadores y joder eso va a molar un puñadísimo me decís que no tener vuestro propio territorio ver vuestro estandarte por ahí eso hace mucha ilusión chicos a mí por lo menos me hace ilusión en un juego como nunca he jugado un juego así que tenga como el RIS no es que parece como el RIS esto que vas tomando territorios y mola no sé a mí me hace ilusión es que hace super ilusión a mí me hace super ilusión es como jugar al RIS el juego este esto que es tan verde joder vaya arbusto vaya arbusto tan verde oye que a gustitos están estas tierras que lo mismo vengo para acá a hacer misiones que gustirrinín que poco que poco les están partiendo la cara que poca gente está todo el mundo ahí yo creo porque la ciudad esa es bonita o algo por eso está todo el mundo en esa ciudad enredadillo orgullo iluminado de hogar suelta la guita pero no no le no le obligue que lo mismo no tiene no tiene el pobre ni pachicles chirpi déjale por dios no sé por qué tengo el chat puesto tengo el chat de la compañía compañía es verde porque estoy leyendo el chat de la alianza estoy leyendo el chat de la alianza el chat de la alianza es que cualquier alianza escribe por ahí eso significa eso eso significa eso el spartan yo creo que se ha farmeado medio mapa fijaos lo que os digo es un verdadero chinofarmer el spartan me recuerda a mí en mis tiempos jóvenes que estaba todo el día picando y picando como la farmean en este juego tengo un filtro como que tengo un filtro no si lo tengo activo por pues lo voy a silenciar por lo de la guerra así eso pero ya lo pongo cuando esto el de la alianza silenciar me voy a dejar el de grupo el del ejército el de compañía el de consul y el directo que es pues desde la gente cuando te susurra y así que se me quede esto limpito que no me gusta ahí es un estrés mira como amanece ya que a gustito en este sitio chicos es esa ciudad esa ciudad es terrible esto que es esto que lo han talado lo han cortado esto lo mismo era trigo o algo así eso es un barril de dinamita eso es un barril de dinamita tú lo mismo explota podía explotar os imagináis que explota molaría que explotase eso no sé que era pero lo están cogiendo que lo mismo aquí plantas nuevas o algo nuevo como que solo medio solo medio que he perdido el hilo espartan que estoy a 20 cosas secretario se ha quedado sopas tengo que despertar secretario que se tiene que ir a trabajar chicos nena espera me muteo para pegar una voz que no me voy a poner aquí a dar voces vamos para el pueblo hace un rebaño aquí el secretario digo lo mismo se me ha quedado sopas y no llega a trabajar moza quien me pega no sé quién me pega es que yo creo que aquí no es no yo creo que hay ah no si estoy al lado de la ciudad ya oye este sitio es bonito eh heliboy no jodas en serio hostia y a ver que tiene cojones a salir si actualizar el juego y luego aguantar la cola otra vez no nos digas eso vale heliboy te puedes documentar de que tipo de actualización se trata si es algo importante de vida o muerte porque si no a ver quién se sale a aguantar las colas otra vez a ver quién se sale a aguantar las colas chicos lo mismo van a optimizar el juego y cosas no es posible no que de aquí no sale nadie ya te digo yo yo no me voy a desconectar ya ya si acaso mañana nos dejo esta noche actualizándose a ver venga a la de tres nos desconectamos todos al F4 vale venga una dos y tres me ha echado de cor tenía tres mil de cola de 200 no me digas no he visto ninguna nota joder bueno hay que hay que joder chicos no creo que sea muy muy importante no no me digas que esta es la ciudad del puente maldito ese hostia que creo que si esta es la ciudad que me pierdo yo siempre es la ciudad que tiene un montón de puentes raros extraños hay pues creo que si chicos hay una ciudad que me pierdo yo cosa mala hay que aproveche farming un besazo que han metido un parche por lo visto de 10 gigas en steam vale esta aquí esta es la de las piedras ¿no? porque me sale verde porque está cascando vamos a buscar lo de la cantería para hacer las piedras que me faltan a ver a ver donde está la cantería en esta ciudad todo recto joder esta ciudad me perdía yo todo el rato tío hostia estas escaleras son peligrosas lo mismo que te partes los dientes ahí contra el suelo de los pendientes que de la pendiente que tienen muchas gracias farming tú cuando cuando tú quieras que no que no estamos obligados farming pero hace ilusión ¿a que sí? hace ilusión recaudar recaudar vamos a pasar el cestillo que no estoy sincronizada ya empezamos actualiza secretario estoy sincronizada 1 2 3 4 secretario me pones muy nerviosa mañana mañana ya mañana ya miro lo de reiniciar todo lo bs voy a reiniciarlo todo a resetearlo todo y que se borre todo y a ponerlo todo en estoy muy cansada ya de de la sincronización y las mierdas varias ya ¿dónde donde era entregar la piedra? hay que mantangado almacenamiento impuesto almacenamiento no había una misión de entregar yo juraría que tenía una misión de entregar el piedra ¿no? lo que es lo que es de piedra creo hombre la Carmen la Carmen sabe hacer dinero la Carmen sabe la Carmen entiende de hacer dinerito tú cuando quieras Carmen pero no se te olvide de decírmelo y te apunto en el Excel del secretario para que aparezca estoy buscando el el TP y es que a mi me da que no lo voy a encontrar no sé si estaba allí a la derecha detrás el TP en esta ciudad es que no me acuerdo si había que interactuar con él para que se te active el había que hacer una movida aquí para buscar el TP o algo ¿este quién es? mira está ahí detrás no no le voy a coger misiones aquí porque misiones aquí de momento no voy a hacer que si no se empiezan a mezclar las misiones y es un lío que te cagas hay pasilla abierta que quieres hija que te duele porque te duele la cabeza pero toda entera toda entera te duele ay mi niña toma me empecéis las pastillas y me dejáis la mitad de la pastilla toma dile a papá que te las pachurre anda no la cabeza no la es pachurre es pachurre la pastilla que no sabe tragar al lado de la sí pero es que hay un sitio que yo no lo acuerdo el de los lodos el aguas fétidas este creo que tiene subiendo unas escaleras ahí súper lejos el TP que estuve un montón de rato buscando el TP del sitio ese está todo chungo de encontrarlo y como no me acuerdo si tenía que interactuar o no pues yo prefiero buscarlo por si acaso por si acaso no no se ha activado a lo que fuera mira que va de rosa ese se ha puesto un tinte rosa vale pensemos aquí no hay misiones y tenemos misiones arriba que son las de pesca y que nos van a pagar dinerito teletransportarme aquí me cuesta treinta y cinco de azot y de aquí incluso tirar de piedra me sale más mejor y voy andando desde hasta aquí y luego hasta aquí ¿no? sería esa regresar a la posada que es gratis así me ahorro y aquí ya puedo venir cuando yo quiera nos vale más o menos barato treinta y cinco de azote es barato nos hemos gastado todo el azote en hacer las armaduras las hoces esas y eso pues vamos a ver por lo menos cobrar la de pesca me parece que pagaban unas botas que no sé si me sirven ya y un mira 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 estos dos actualización en steam desconectaros que han actualizado steam joder en aquella ciudad habéis visto y mirad aquí esta ciudad no me gusta para vivir claro me gusta porque es muy bonita con el puente y eso pero no me gusta porque está petada porque a la gente le gusta y pues eso vamos a coger esta setenta y ocho dineros nos pagan en esta si 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 hija si cállate un rato que cascas mucho hija yo había estado aquí esto para guardar para guardar para guardar esto para subasta esto lo podemos poner en subasta donde está sale sale ahí ahí no porque es este tío el de las piedras no te alegro de verte seguimos sin noticias de primera luz van a común tengo o no pues está afuera no se lo he dicho a nadie pero estamos peor de lo que la gente cebo de lombriz no tengo cabra además esas todavía no son importantes podríamos ir al fuerte de paso donde está el fuerte aquí en este sitio aquí mira de camino podemos ir al fuerte a verlo a descubrirlo porque sale verde en el caso habla con guarda el viento habla con doman pero me estás vacilando ¿verdad? porque tiene dos misiones y al tener dos misiones cogida la misma persona no me sale el verde de una completada ¿será por eso? es esta tía guarda el viento siempre ha dependido del comercio para conseguir algunos materiales solo espero que podamos gilipollas pero antes no salía el pinchito yo creo hola chavigo no armadura no he hecho las bolsas están en subasta ya 700 dineros chavigo y adiós secretario no trabajé mucho y he hecho herramientas para la subasta para vender yo creo que no salía antes pero bueno no trabajen mucho no descansa no mata bichos descansa no adiós secretario por eso que se tiene que ir linda ven para acá que tordeño que mala gente ¿a que sí? a linda creo que no la podemos matar ¿eh? vale ya ya está quitada la mierda del pin del pincho podemos ir al fuerte a mirar cuánto dinero y me quiero ir ya de aquí porque este sitio esto terrible sí que es bonito con el molino el puente las flores pero la gente no para aquí de venir está petado esto voy a irme a la ciudad que más fea sea para que no haya gente de verdad he puesto el arma 39 vamos a ponerla ahí como hay varias se vendió las hoces grises tío esta está ligada ¿no? vale vincular al recoger pues esta para romper chicos no la puedo poner a la venta vale vamos al fuerte no sé si de camino encontraremos algún tepeo o algo así vemos el fuerte también que es donde se combate las guerras y las cosas y ahí se supone que está el el tablón o el cachurulo con el que tenemos que interactuar para tomar territorios el fuerte de cada territorio es para reclamar el territorio para hacer las guerras ahí ya tenemos leche para el colacado oye y esa sombra que acaba de aparecer de repente en serio eso es porque tengo las sombras bajas ¿no? yo creo que los problemas que estoy teniendo con el juego es por culpa del OBS estoy completamente segura porque cuando yo juego sola yo no tengo estos problemas cuando juego sin OBS a mi no me pasan estas cosas chicos no me ha dejado configurarlo antes a ver ahora vale ahora sí pues eso es que se ha bugueado vamos a ponerlo entre las 7 y las 7 y media ¿os parece buena hora? no entre las 7 y media y las 8 que es después de la pausa ¿no? entre las 7 y media y las 8 cambiar el periodo de asedio porque es a la hora que ya se ha despertado la gente de la siesta y está y está ¿sabéis? hemos hecho la pausa estamos preparados para la batalla y partir caras es buena hora ¿verdad? pues yo no había cambiado nada y esta tarde cuando me conecté no me dejó y yo os juro que no toqué nada de los horarios cuando creé ayer lo único que cambié esta mañana fue el nombre porque los iluminados muera más los iluminados ¿cuánto dinero tenemos? 11.000 dineros chicos mañana cuando me conecte ya vais a ver vamos corriendo al fuerte a ver cuánto tiempo pierdo yo en arreglar esto se me tiene de cabeza cuando no me salen las cosas bien me cojo que a rebote le estás dando vueltas hasta que se arregla el asunto entre lo de las de sincronización y ahora los problemas de rendimiento estás en voladas cochinilla que estamos en directo no seas cochinilla que te ven las domingas ahí los los niños si lo de las texturas me está pasando y he discutido con el secretario yo esta tarde y dice es la gráfica es la gráfica y digo pues es que está 65 y la CPU el 80 o sea está como incluso bastante mejor de que cuando jugaba la beta yo creo que esto está relacionado con el OBS es que sí porque cuando yo estoy sola a mí no me pasan estas cosas si no ves ha salido ha salido esta tarde una textura que se ha deformado y ha ocupado toda la pantalla toda como que se ha hecho gigante y se ha estirado ahí pues eso lo pasó esta tarde también en el tronco ese suele haber un caracol lo mismo ya lo han cogido ¿no? un caracol de esos de épicos mira mira el fuerte chicos oye porque sale humo de ahí que se está prendiendo eso tú Dito muchas gracias por la raíz Dito que estáis jugando al New World también no estáis jugando al Project Zonboy que lo sé yo Dito que haces que no está jugando al New World Dito que haces que no está jugando al New World Dito es un fuego enorme que tienen aquí mirar el fuerte como mola muy fuerte que juego es este que cabronazo Joder Dito tú sabes las ganas que teníamos de que saliera el asco juego tú sabes que llevamos desde que salió hace un par de días con las colas unas colas terribles terribles para poder entrar porque no agregaban más más servidores ha sido todo muy terrible como mola el fuerte ¿verdad? se puede mejorar después y los muros de las ciudades baluarte de clase 1 conquistar territorio impuesto de propiedad impuesto de comercialización coste de artesanía y de refinado la compañía que gobierne todo podrá modificar esto ¿vale? a ver 623 con 56 conquistar este territorio de 100.000 no no llega chicos no no me salen las cuentas sí bueno ahora ahora mismo las colas están más o menos esto pero es que la gente también es muy ansiadito porque como todo el mundo quiere jugar con pues con el que ve ¿no? en el directo nosotros al final nos hemos metido en un servidor que sacaron ayer porque yo tampoco he jugado porque yo no iba a aguantar 2.000 4.000 hasta 26.000 de cola en algunos servidores de esos de de Estados Unidos y digo la gente está zumbada tío la gente está zumbada como mola el fuerte tampoco me había parado mucho a mirarlo mola un puñado chicos el fuerte fijaos que de tonterías tiene esto generador de suministros luego ya si lo mejoramos le podemos poner más cañones y cosas ¿sabéis? y movidas aquí pero es muy guay ¿verdad? el fuerte soporte de defensa pues nada 100.000 que no me llega chicos tenemos que puedo saltar fuera desde aquí anda que gracioso yo cargo la entrada pero puedo tirarme por la ventana que cosa más rara ¿verdad? Juan Manuel buenas tardes no no free to play es es de pago pero no tiene cuotas Juan Manuel es vale 40 euros vale 39.99 creo que es la versión normal y 49.99 la de luz y y está muy bien el juego chicos es súper entretenido podéis jugar vosotros solos o podéis jugar en grupo multijugador con muchísima gente podéis quedó un pelo lo único que necesitáis grupo es para hacer pues mazmorra la corrupción esta que sale aquí que se recomienda a varios jugadores porque pegan muchísimo pero por lo demás el juego podéis jugarlo solo podéis hacer pvp o no podéis hacerlo eso lo que queráis y podéis conquistar territorio si queréis y si no pues no conquistáis un cagado podéis hacer lo que queráis voy a tirarme que hay una planta ahí hostia el juego tiene todo yo creo todo lo que todo lo que uno puede soñar y sin atosigamientos eso es importante que hay juegos multijugador que tienes que que tienes que conectarte por lo que sea porque si no te conectas pierdes no sé qué no sé cuánto y eso es un coñazo aquí no aquí no te pierdes nada si no te conectas bueno si tienes un clan eres un gobernador de un clan y dueño de uno de los territorios pues lo suyo es que te conectes para las guerras pero bueno como se supone que tendrás cónsules y que tendrás oficiales ellos también se pueden hacer cargo los cónsules son como gobernadores también vale prácticamente tienen los mismos permisos que el gobernador entonces si el gobernador no está pues están los cónsules para pues hacerlo de las guerras mejorar el asentamiento y todos los rollos que hay que darle la importancia ahí a los cónsules si yo creo que si vamos a verlo pero yo creo que es prácticamente igual que el gobernador el gobernador todo y el cónsul lo único el límite de retirada claro yo solo puedo retirar el dinero claro que lo voy a retirar todo y me voy a ir a Andorra lo mismo creéis que estáis depositando ahí dinero para que yo compre un territorio estáis depositando el dinero para la casa que me voy a comprar ahí en guarda al viento en la de tres plantas me voy a comprar un jardín y luego os mandaré fotos en el discord y diré gracias por la casa gracias por la casa os diré porque no pero yo puedo retirar más no me jodas vale yo puedo retirarlo todo no chirví a ver si estoy diciendo yo que me voy a comprar una casa a tres plantas si no me llega sirve joder el sparrow que nerviosa me pone cada vez que digo discord me pone me pone el discord sparrow es una conversación en la que aparece la palabra discord no significa que tienes que poner el discord que me pones muy nerviosa sparrow solamente por discord si te lo decimos que me pones muy nerviosa sparrow es como es como un robot el sparrow el sparrow está está talando ahora mismo árboles pero ha escuchado discord y enseguida hace todo en plan sin que nadie le diga nada vale y viene a poner el discord apaga el juego para poner el discord eh chicos si si igualito que nervioso me pone como vola el sparrow quien ha entrado que ha entrado alguien no hola ismagic otra vez que has vuelto no ha entrado nadie más no si quien me ha dicho hola como vas que he visto yo así la ismagic el ismagic el ismagic te juro que te llamo te tienes que cambiar el nombre porque te tomo como si fueras una chica ismagic me suena a nombre de chica te lo juro tú me perdonas que lo sé yo pues te pongo pucheros y me perdonas pero te juro que me suena a nombre de chica ismagic hola Daniela buenas tardes pero vamos que me perdonas te mando besos de amor verdadero te pongo cara de pelusa y ya me perdonas ay los bichos estos me dan un asco todo terrible con el saltito y la mirrecita este este estos los odio yo los bichos estos chicos pero no lo traigan no me lo achuches hombre y que te llevo a pegar el mundo quita el mirriau que te faltan tres cocidos que hay ahí morao son especias esto no vamos a la misión esta y luego vamos a cobrar la de la ciudad te llaman mojame vale lo que pasa el problema que no me voy a acordar tu sabes por mi por mi memoria tu sabes no pero yo ya me voy a acordar de que eres un chico vale no se me pasaba alguien también alguien tenía un nombre así en plan que no lo relaciono yo con con lo que se supone que es el nombre y también creo que decía que era un chico y en realidad era una chica vale me pasaba al revés así que son problemas ya esos son problemas míos pero no tienen arreglo cuidado que lo mismo tienen que haber agregado más daño por caída para que nos espanzurremos contra el suelo por saltar desde tan alto y que se quede estripado el muñeco contra el suelo estripamientos chicos molaría vamos a hacer un salto de fe aquí a la cascada a ver que tal nos queda mira que bonita la cascada bueno una puta mierda de salto dije ay dios mío vaya mierda de salto que te has hecho chica suena suena la cascada no es que estoy revisando soy la revisadora oficial de cascadas del juego como una cascada no funcione y no suene yo ya estoy reportando de que la cascada no suena chicos eso es una cosa terrible me he espanzurrado contra el suelo tiene muy poco daño por caída eso le deberían de mirar porque lo mismo estás haciendo pvp pvp que lo mismo le da la muerte ahí de gratis a los chungos yo creo que da así como mini tirones porque está cargando el mapa como en esta zona yo no he estado me está cargando esta zona del mapa o algo hierro que pedazo de beta pedazo de beta de hierro haz caso a eso haz caso a nel clan hola nel clan buenas tardes veo que te lo estás pasando bien pues nada un saludo a todos y buena noche eh buenas noches nel clan que te vas a dormir te vas a dormir a descansar es esta cegato que pasa del hierro que corre vamos a coger todo el hierro secretario tú que haces ahí secretario el server va bien dicen que han sacado una actualización nel clan para el que acaba de entrar que no lo sepa dicen que han actualizado en steam 10 gigas hola carolus buenas noches pero yo no me voy a salir a actualizar el juego vale ya se actualiza esta noche cuando esté yo durmiendo voy a poner actualizar el juego ahora hago otra cola que tú todos sabes la cola que hay ahí estaríamos locos eh da igual que arreglen 10 bugs de que las montañas te tragan y se tragan el personaje entero da igual que arreglen ese tipo de bugs no nos íbamos a salir de todas maneras vale da igual lo que sea vamos a mirar por aquí que lo mismo hasta hierro encontramos y todo hostia yo creo que está cargando en este a que va a estar por el joder está está pasando la montaña me cago en todo no entiendo no entiendo la pregunta 10 gigas es mucho sí la verdad es que pueden ser varios errores a ver que el juego como con lo de con las colas la gente pasaba pero el juego sí había errores y no se podía fabricar todo tratarla fabricar todo no funcionaba y había bastante más bug lo dije ayer lo que pasa que con lo de las colas eso pasa desapercibido porque todo el mundo estaba con lo de las colas no pero sí sí que tiene tiene bug a ver pasan cosas a ver yo de momento aparte de lo de la textura que no sé que puede que puede ser bug bueno sí el del campamento por ejemplo eso es un bug aunque es un bug poco importante como el que me acaba de pasar ahora que me ha tragado que me ha tragado la tierra esto sí es un bug ves vale la verdad que sí estoy dentro de la montaña hablando es que me ha poseído el demonio por dónde hemos entrado a ver si puedo salir no, no voy a poder salir esto es un bug chicos vale reporté yo en la beta una zona además con coordenadas y todo el pixel exacto donde la montaña te tragaba y te quedabas dentro de la montaña y no podías hacer nada me cago en todo que ahora el desatascamiento no sé dónde me va a mandar estoy dentro de la montaña vale a ver si me dejas salir por aquí pero debería de entrar por el agujero que tiene la piedra por donde se me ha colado chicos por hablar es el karma tío me ha dado el karma no sé por dónde entro ha sido por aquí tener cuidado si venís por esta zona vale toda la zona esta porque si hay piedras que no tenga la textura completa por fuera os traga y ya pues he salido no estoy dentro de la montaña chicos vamos a ver dónde dónde me manda vale esperemos que un poco aquí al lado ¿no? será como en el estatio de Kai es que no me acuerdo por favor vale bueno vale prohibido arrimarse a las montañas a partir de ahora no me acuerdo el sitio si hago la misión principal sé qué sitio es el que estaba buguea la piedra porque además que tienes que saltar esa piedra y si no está arreglado te vas a colar dentro es el de la misión es de la misión de hacer el báculo te mandan a un sitio que hay un tío al lado de una roca si es ahí esa piedra estaba buguea y te colabas dentro pues eso yo lo reporté no sé si lo habrán arreglado ¿eh? no pero no creo que arregle estas cosas ¿no? o sea ¿podré subir por aquí? me cago en la leche que me voy a tener que dar todo vamos al asentamiento vamos al asentamiento paso de rodear toda la montaña porque esta se ve súper alta para trepar vamos al asentamiento y cobramos la otra misión ya iremos a esa sí, sí, sí secretario a currar yo creo que las actualizaciones no arreglan eso si la gente no lo ha reportado y la verdad es que es bastante complicado a ver que te cueles en una piedra que esté bugueada porque una piedra no tenga textura porque por fuera sí se ve que tiene textura la cosa es la rejilla que se supone que tiene que tener que haga que no te cueles y que te agarres esa es la que falta y como por fuera no se ve pues no sabes si te vas a colar o no bueno no es muy grave ¿vale? porque le das a desatascar ya veis que que se desetasca y se te pone más o menos al lado de donde estabas pero pues no mola ¿no? encontrarse ahí tiene que ser perfectamente perfecto el juego porque es nuestro juego favorito y tiene que ser perfectísimo el juego chicos eso es una cascada el ocaso es del sindicato ¿no? mira ¿veis? si nosotros tuviéramos un territorio nuestros estandartes estarían ahí por todos los lados ¿lo veis? y sería mucha ilusión chicos ¿veis que está todo de estandartes por todos los lados? pues si ¿cómo tienen los impuestos los sindicalistas estos? no hay ninguna grieta de corrupción no ha salido grieta de corrupción ni nada te lo dice cuando entras no me he fijado vamos a ponernos recolecta no me he fijado ¿cómo tienen los impuestos? ¿cómo han puesto los impuestos? ¿altos? muy altos porque lo mismo estar en plan engañando los del sindicato para sacarnos el dinero yo aquí como tengan altos los impuestos no fabrico ni hago nada que se lo llevan todos ellos chicos todo el dinero hola os selle camau no serás gallega tú ¿estás en el ocaso? ¿esté aquí yo? está ligado creo este voy a verlo no 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 te hagas la casa aquí cállate ya bonita que eres muy pesada vamos a echar un momento un vistazo a la economía de esta subasta a ver cómo va la subasta el ocaso el ocaso no te gusta o qué pues fíjate que a mí el ocaso no me desagrada vamos a ver qué sería lo más caro que tiene esta gente aquí vale esto un poco columpiado esto no vale mil ni de coña sombrero de la cordialidad esto como skin deberían de poner que cualquier armadura pueda ser una skin porque esto como skin mola un puñado tío para la gente que quiera llevar máscaras y cosas un poco columpiadillos tienen bolsas por ejemplo puestas a 100 y a 49 hombre podemos esta creo que no está ligada a ver no no está ligada esta la podemos vender lo que pasa que es barata pero aquí no porque yo la subasta la estoy poniendo allí en el territorio de allí se han pasado un poquito si estos pues vamos a tener el desgustito supervivencia o el calto as finas por supuesto que no no dejaré que un hombre como Odnel Lee me distraiga de mi trabajo tengo el quizá los habitantes de la gruta erosionada por el río solían llevar amuletos de mierda para que los protegieran evidentemente los perdidos invadieron el pueblo pero quien sabe tráeme algunos de esos amuletos para que los vale esta no no voy a hacer misiones aquí porque quiero terminar todavía las misiones del otro lado en cuanto termine las misiones de de guarda el viento porque es donde tengo estoy subiendo la repo y la minería y todo el rollo que es donde recolecto rápido en cuanto termine las misiones aquí quiero ir a por esta pero esta vamos a ir mañana porque son las 11 chicos ya sé que jode un huevo pero es que no he cenado son las 11 llevamos 6 horas de directo estés tristes lo sé voy a apagar voy a reiniciar el juego mientras ceno espero cola y vuelvo a entrar en cuanto todos los días mojame me he acordado eh 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 para que veas pero me acuerdo hoy mañana cuando vengas ya no me acuerdo me acuerdo hoy porque está reciente como está reciente me acuerdo comer o dormir no da épicos exacto Calibur ahí ese refrán es muy bueno dormir no da épicos pero si es que duermo cuatro horas si es que tampoco duermo tanto chicos quiero intentar arreglar lo que me trae de cabeza con eso mismo el OBS y la cámara que creo que sigue sin estar sincronizada la boca con la voz o sea no no habla a la vez esto no no está bien e intentar eso y cenar que son las 11 eh la Sisi vale la Sisi ya ha cenado que tiene ahí el cuenco vacío eh está todo controlado faltaría arreglar la mierda esta y seguir viciando y eso eh no pero si es que es porque me regalaron es que la semana pasada bueno esta semana pasada me vinieron de sorpresa a casa Chirvy eh eh Sparrow Spartan y y Ayrin los tres modeladores lo sabes ¿no? me regalaron la webcam que es la hostia pero lo mismo al ser la última del mercado y tener tan super buena esa lo mismo ni funciona porque es tan buena que no funciona ¿sabéis? y y y no se puede configurar necesitas el ordenador de la NASA para esta huesca ¿no? entonces pues es la que me trae de cabeza que es que no se no se está configurando bien y no se ya que que tocarle ¿qué dice la Carmen? ya soy de la alianza ¿me mandas amistad? venga vamos antes de que me desconecte ¿dónde estás? amistad y lo que surja ¿no? ¿cómo te llamas? ¿Carmen? ¿cómo te llamas? dentro del juego pues yo no lo veo bien tía lo tengo que mirar otra vez el directo de ayer o sea horrible todo no 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 cuadra ah vale me falta por eso me faltaba la X X Carmen aquí estás muñeca invitar a la compañía el proyecto del pueblo activar la paciencia del ingeniero se ha completado en ocaso eso eso que es ¿quién es David? ¿me está susurrando alguien ahora? ¿quién es David? que me están susurrando ¿qué quieres? ¿que te una David? ¿o qué? que yo no sé ¿quién me está susurrando? ¿este es David? no sé si es este David le invitamos ¿no? ¿quién es David? es que me está susurrando que no me entero lo mismo me susurra gente tendría que mirar por chat que a mí me susurra y aunque esto gati lintilín que yo me empano entre unas campanitas y otras lo mismo voy a acabar con esquizofrenia o algo bienvenida Carmen pues David no sé quién es yo le he invitado ¿quién me susurra ahora? Tachonda no Tachonda Tachonda es de antes que se ha puesto Celsius de nombre por Dios Celsius eso es como logrado ¿no? Celsius si es para invite a la guild ¿esto de cuándo es? ah pues esto es de ahora esto es de ahora vale madre mía que gestión ese es David el Celsius no David es David a ver tengo aquí susurros Celsius es David eh ah que es David en Twitch vale ya sabes vale ya te veo David me ha venido un panadilla chico me ha venido un panadilla chico a ver David donde estás ya te he invitado creo a ver como lo explico yo pero vale estas 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 aquí vale a ver yo soy una gobernadora novata vale acabo de soy aprendiz de gobernadora entendéis entonces yo pues yo solamente me he documentado sobre cómo recolectar para comprarme una casa de tres plantas yo no me yo no me he aprendido sabéis lo de ser gobernadora todo impresionante ahí que gestión que gestión y esas cosas sabéis yo solamente sé pues que tengo que recolectar para comprarme una casa de tres plantas ya está ya me he enterado David a ver que es muy tarde ya pues estoy empanada vale que bueno que corto el directo relogeo todo el asunto intento arreglarlo del OBS mientras ceno y eso y bueno mañana el directo a la misma hora a las seis seguramente bueno me lo estoy pensando hacer directo el sábado de sorpresa pero eso me lo estoy pensando vale y y pero vamos de de horitas así y que bueno pues por la mañana juego y por la tarde juego y como si estáis en discord no digas discord no porque dices discord vale apunta 100 a celsius has metido 100 muchas gracias celsius muchas gracias espera que te apunto aquí en la lista del excel del secretario celsius a ver si tengo suerte y cuando entre vendí otras las mochilas celsius tiene ahí te apunto muchas gracias celsius que que estaba diciendo yo que se me ha olvidado así que arreglo todos mis estos y que os unáis al discord ya está ahí y a la chirvi la chirvi la chirvi ha sido quien ha sido el esparro esta vez estampanado que en el discord tenemos un canal creado que se llama los iluminados luego otro con el chat de new world y otro con información sobre el juego actualizaciones y movidas no pues que ahí podemos hablar y podemos chatear y esas cosas y entonces sabemos si estamos dentro del juego o no pero vosotros a vuestro rollo sin estreses ni cosas vale cada uno juega como les salen los huevos chicos vamos a raidear a vamos a raidear al vamos a raidear al noet que está jugando al new world también venga vamos a raidear al noet que está jugando al new world solo raideamos a gente que esté jugando al new world chicos a gente con sustancia que no se os olvide donar en el cajón de gobernantes para que me pueda comprar la casa de tres plantas por favor y que descanséis y esas cosas os habéis unido sabéis que si os unís ganáis si si puntos y con los si si puntos os compráis juegos de steam gratis que los si si puntos los conseguís viendo el directo nada más no tenéis que hacer ninguna movida ni pagar nada ni hacer nada es de gratis y con esos puntos os podéis comprar juegos de steam que tengo yo ahí una lista para dar juegos chicos para el que no lo sepa y ya está todas esas cosas y que por cierto tengo que editar los vídeos de ayer y los vídeos de hoy que no los he editado ni para subir a youtube ni nada que se me ha olvidado del vídeo que tengo en youtube lo mismo tienen que estar contentos me tengo que poner pero hoy no hoy tengo un mundo que salvar mañana mañana ya se acaso lo hago que os mando besos de amor verdadero que se va esto madre mía que gestión necesito necesito un secretario de verdad que gestión chicos que vamos a ver al noez que nos vemos que nos vemos mañana que un besito que se va esto y adiós que nos vemos que nos vemos que nos vemos